Pues aquí en los estudios el programa tiene siempre un encanto, pero cuando salimos, cuando nos ponemos cara a cara físicamente con los oyentes, se produce la magia. Eso fue lo que ocurrió en Mazarrón. Además, no solamente por la magia que en sí tiene la radio y tiene los temas que tocamos, sino también porque estábamos pisando un lugar que la historia, la carga milenaria que tiene, todavía le confiere muchísima más magia. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a poder contemplar lo que fue un programa en directo, unido con todos los oyentes, unido también con las conexiones que tuvimos a través del teléfono y sobre todo fusionando historia, fusionando misterio, fusionando casos inéditos de ufología, de parapsicología, de temas que tienen que ver con todo lo que el programa toca, pero al mismo tiempo con esa fuerza que dan los oyentes cuando se encuentran como público en un local abarrotado de amigos. Esto es lo que vamos a ver ahora en el siguiente vídeo del Último Pecaño. ¡Gracias! 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 Como es lógico, primero una recomendación de tipo práctico, es decir, al momento que estamos en el aire, todos los minutos se van a abrir y por lo tanto cualquier ruido, cualquier móvil, cualquier... No me siguen a hacer entonces que son normales, no pasa nada. Pero si les pedía por favor que los móviles los pusieran en silencio, más que nada para que no suene un tipo de móvil o un WhatsApp o algo. Bueno, vamos a empezar con un paso directo, es decir, la preintroducción que normalmente solemos hacer, por razones lógicamente de operatividad, va a ir grabada. Es una preintroducción que es lo que hacemos antes de comenzar la sintonía del programa. Se da al principio y se da simplemente un minuto. Después el programa se va a hacer igual que lo hacemos en el estudio, con la diferencia lógicamente que lo estamos haciendo delante de ustedes, delante del público, y que eso pues tiene, para mí tiene un gran valor de realimentación. Siempre nos gusta mucho lo que hacemos radio, lo que comunicamos en definitiva, es saber si lo que estamos diciendo interesa o no interesa. Ahora eso lo sabemos mucho con las descargas, pero lo sabemos a veces a posteriori. También nosotros seguimos mucho con las redes sociales, a lo largo de cada programa, vemos cómo la gente comenta, hace apostillas, hace preguntas a través de Facebook, a través de Twitter. Eso es un indicador. Pero la verdad es que no hay mejor indicador que las caras de las personas que están escuchando, en este caso un programa donde vamos a tener testimonios, van a ser ustedes testimonios de personas que han vivido en primera persona fenómenos que podríamos llamar desacostumbrados, fenómenos insólitos. Y por otro lado, después de eso, vamos a conocer, de mano de expertos, de historiadores y arqueólogos, y personas que saben y conocen muy bien el pasado, vamos a conocer el pasado, misterioso también, porque el pueblo fenicio es uno de los más misteriosos de la historia, que tiene mucho que ver con Mazarrón. Y Mazarrón, en este caso, es un enclave fundamental para el mundo fenicio. Evidentemente, no lo voy a contar yo, porque yo no conozco demasiado ese asunto, yo entrevistaré, como es natural, como casi todas las cosas que tocamos en el programa, yo no soy experto, pero sí tengo la suerte, la fortuna, de tener a los mejores expertos, como los que van aquí, están aquí esta noche. Así que, los seguiremos presentando, y lo que sí les pido es que, bueno, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, lo que sean en un momento dado, pues, un diamante en la mano, y intentaremos pasar un micrófono inalámbrico, pero tampoco se lo garantizo la seguridad por el tema del pronometraje. Eso dependerá si vamos bien, porque tenemos, cuando hacemos un programa en directo, y sobre todo con tantos temas como tenemos esta noche, pues, vamos muy injustos de tiempo. Entonces, si veo que hay tiempo y hay posibilidad, lo haré. Si no, cuando acabe el programa, ustedes no se preocupen, que todos aquellos que hayan preguntado algo, nosotros lo vamos a aclarar por el programa. No hay ningún problema, sabemos que el tiempo queda falta, pues, entonces ya no tenemos brisa, y, por supuesto, aclararemos lo que hay que aclarar, incluso si es una cosa que consideramos que puede ser del interés general, la semana que viene lo comentaremos para que todo el mundo lo tenga. Así que, si alguien tiene alguna duda o alguna cosa, que lo haga saber a través de levantar la mano. Si podemos, le pasamos el micrófono, y, si no, que no se preocupa el programa, lo va a poder hacer. Yo quisiera pedirle, a la gente de la tarde, a Pedro, que nos dijo unas palabras antes de empezar el programa, y luego también, lógicamente, durante el programa de Ciudad Adelmo. Pero ya que estamos aquí en Mazarrón, estamos invitados amablemente, pues, en la Universidad Popular, pues, yo quisiera tener la palabra a Pedro, y que él, pues, me guste de él y les comente lo que tiene que ver. Bueno, pues, buenas noches, gracias por su asistencia, y la verdad es que, aquí, viendo el asforo, esto, la verdad es que el éxito de esta noche, pues, está asegurado. Y, nada, como miembro de la corporación, pues, bueno, quiero decir que, lo primero, por supuesto, agradecer a Joaquín Abenza, y a Onda Regional, por haber tenido la diferencia de traer este programa en directo aquí, en Mazarrón, por supuesto, a Conta, también por todas las gestiones que me consta que ha llevado a cabo, para que esto también sea una realidad. También, como no, no puedo dejar de lado, pues, aquellos técnicos de nuestro ayuntamiento, de informática, que también, no sé yo, que han estado esta tarde aquí trabajando, para, para, de alguna manera, que esta conexión con el exterior, pues, sea posible. Pero, bueno, simplemente indicar que, como corporación, pues, nuestra apuesta con estos temas, para ese, es clara, es decidida, y tenemos claro que, que tenemos que apostar por, ese, ese espectro de sensibilidades que existe, y, bueno, pues, este, de alguna manera, este servicio, este producto que aquí estamos en el sector de la CES, pues, forma parte de eso, y, y vamos, veo que lo vamos a pasar bien, que va a ser muy entretenido, y, nada más, simplemente, pues, esperemos que esto sea un comienzo, y que, bueno, que se puedan hacer más eventos, o más ediciones de este programa, o de, o de otros proyectos que puedan suceder, por la marcha, o sea, que, simplemente eso, ¿eh? Nada más, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a ir todo el descanso, y, enseguida, después de volver a ir informativo, que escucharemos, pues, entaremos en directo. Vamos a intentar reproducir, al máximo posible, para, yo sé que hay muchas personas que no han estado nunca en un estudio de radio, es una experiencia, a lo que llamamos la radio, es una experiencia, muy, muy, yo lo hago un poco. Yo recuerdo que, lo que contaba el otro día, en la voz de Mazarrón, que, por cierto, le doy las gracias por la ayuda que nos ha estado brindando, contaba que, bueno, para mí la radio es, es mi vida, a pesar de que yo no me dedico profesionalmente, esto a mí es una actividad, que me hace sentirme vivo, y al mismo tiempo, compensar, pues, una otra actividad, que a mí me apasiona, pero que es mucho más racionalista, mucho más fría, si lo puedo llamar así, que para mí también, tiene su ímpetu y su impulso, y, yo la primera vez que entreno en mi sala de radio, tenía 9,5 años, me llamó mi padre, y recuerdo que, cuando yo vi aquello, vi aquellos estudios de Radio Musia, al ser, tenían incluso un piano, en un estudio, que era casi una especie de teatro, y vi unos equipos, que aquello parecía, sacado de las películas, del sub-186, con unas palancas impresionantes, algo que tiene nada que ver ahora, con las emisoras que tenemos aquí, esto es una emisora, en toda regla, y ya no sé lo que es, simplemente, algo, que bueno, es más, el concepto, que es la parte física, por eso les digo, que para mí la radio es una ilusión, es algo que me llena, y aquellos que compartan conmigo esa ilusión, esta noche van a disfrutar de lo que es la radio en vivo y en directo, en un estudio, pues las cosas cambian, está todo mucho más reducido, y el hecho de que estemos aquí, todos juntos, combatiendo esa experiencia, pues hace que sea una comunión mágica, la primera vez que hicimos esto, hace un poquito de tiempo, en Cartagena, en el teatro romano, pues tuvimos una experiencia de este tipo, y decidimos que cada vez que pudiéramos, íbamos a compartir con los oyentes que lo deseen, pues esa experiencia, porque todo lo merece la pena, y entre todo, pues hacemos algo que no es fácil de hacer, y sobre todo, que no se repite nunca en un estudio, que es mezclar esas intenciones dos que estamos aquí, y construir esa magia. ¿Aún esta noche sale la magia? Yo creo que sí, con las caras que les veo, creo que va a pasar así, y espero que se lo pasen bien, espero que disfruten, ya saben que lo que vamos a contar aquí, va a ser la verdad, la verdad de cada uno de nuestros testigos, de las personas que van a hablar, que no tiene por qué ser la verdad absoluta, porque la verdad absoluta, yo no sé si existe o no, pero de luego, que yo sepa, no es patrimonio de nadie, pero lo que sí estoy seguro de poder decir, es que los testimonios que nosotros sacamos en el programa, y los invitados que traemos, estamos seguros de que se están contando su verdad, y por eso los traemos, independientemente de que la verdad absoluta, te lo digo, no la tiene nadie, pero ellos sí están contando su verdad, y eso es lo que siempre hemos buscado, que los invitados sean personas honestas, que cuenten esa verdad. Y esta noche estoy seguro, que se van a estar totalmente de acuerdo conmigo, es que las personas que van a contar sus experiencias, transmiten esa verdad, esa verdad de cosas que parece que son inteligentes, pero que montadas por ellos, adquieren un viso de credibilidad altísimo. Así que, como decía, descansamos un poquito, y en unos minutos, estamos en la semana. concluyendo diciendo que el Blitz, es el nombre de un club considerado como un lugar, donde acaban de informar, que estamos sobre un cementerio, lo sabía, lo sabía, no tiene por qué pasar nada. No tiene por qué pasar nada. Bueno, en el programa del teatro romano, sí que se grabó una voz, que la hemos estado estudiando y analizando, y no sabemos de dónde vino. Es que fue una cosa curiosísima, una voz que, lo que más nos llamó la atención, es que estábamos todos con los cascos puestos, y se oye un grito muy fuerte, y se oye un grito muy específico. ¿Sí? A ver, ahora sí. Ok, en el tercer programa, cuando hicimos el programa en octubre, luego, escuchando la grabación, sobre todo, y usando el vídeo, nos dimos cuenta de que había un grito, en un momento dado del programa, que nadie escuchó los que estaban ahí. Claro, que no todos, y que era muy intenso, de hecho, lo pueden escuchar, está en la grabación, lo que hay en internet. Y lo curioso de eso, es que nadie, le preguntábamos, que había mucha gente que nos ha invitado, porque había 10, porque personas estaban allí, en ese momento, pendientes, más, 100 o 5 personas que estaban en el local, y nadie escuchó ese grito, y que vamos, un proyecto, que sea demasiado masajal, pero es curioso, como a veces, oa, la verdad que está normalmente su leyenda, su historia, y el hecho de que me dejo el informe, es que aquí estamos, solamente un comentario, un modo, un poco, 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 mi comadre, vieja, recordaba a mí, aquello, que allí había un encanto, y estaba, mismo, entre la cueva, a mano izquierda, tú pasabas, entraba, en llenar el agua adentro, que estaba en la punta, dentro de la cueva, y la, la pared de la cueva, estaba lisa, 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 como, como si lo hubieran hecho, de, de plaza y or, y decían que allí estaba el encanto, puede ser por una maldición, una maldición que le echaron. Hay lugares, en los que el misterio se propaga, del pasado al futuro, deteniéndose eternamente, en el presente. Hay lugares, donde la historia está viva, y lo desconocido se asoma, desde lo alto de las sierras, o emerge del fondo del mar. Hoy, les hablo desde uno de sus lugares, estamos en Mazarrón, tierra fenicia, tierra de enigmas. La realidad que nos envuelve, puede ser un espejismo, un escenario fantástico, e inexistente, que nuestros sentidos, sólo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer, es tan sólo, la fugaz huella de un saber, oculto tras un insondable velo, que la razón, se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos, que la humanidad ha buscado, sin tregua, en los confines del universo, podrían estar, mucho más cerca, en lo más recóndito, de su alma. Y es que, el conocimiento es una luz, un resplandor, que habita al final, de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital, que iluminará, el entendimiento, de los que alcancen, el último peldaño. El último peldaño, dirige y presenta, Joaquín Abenza. Amigos, buenas noches, les hablamos, como decíamos en esa introducción, desde Mazarrón. Estamos en la Casa de la Cultura, estamos muy bien acompañados, y esta noche vamos a intentar ofrecerles a todos ustedes, a los oyentes que están en primer lugar aquí, en el propio salón de actos, a los que están en la región de Murcia, a los que nos escuchan a través de las conexiones con otras emisoras, amigas que comparten el último peldaño por todos, bueno, de puntos de España, y sobre todo a esos miles de amigos que nos escuchan a través de la red, tanto online, a través de la emisión de Onda Regional, como en las diferentes grabaciones que, a lo largo de la semana posterior, pues ustedes van descargando. Tenemos temas apasionantes, vamos a hablar, en primer lugar, de casos, de, digamos, avistamientos, encuentros, con lo desconocido, en la Sierra de Almenara, muy cerca de donde estamos ahora, en lugares de la Bahía de Mazarrón, casos que, aparentemente, no tienen explicación, pero que, lo que sí tienen, es mucha credibilidad, por parte de sus testigos. Es el primer tema de la noche. Después vamos a bucear, en la historia más antigua de esta zona, que, en definitiva, en la historia de la región de Murcia, y la historia de España. Vamos a hablar de los fenicios, un pueblo del que se sabe muy poco, pero que es verdad, que nos ha transmitido grandes cosas, que nos ha hecho ser casi casi lo que somos hoy en día. Y en Mazarrón tenemos, pues, restos arqueológicos que nos hacen conocer mejor a esta civilización. Hablaremos de ello, y llegaremos hasta donde podamos, en el conocimiento de ese pasado, que es parte de nuestra identidad y de nuestro presente. Y vamos a acabar el programa hablando de leyendas. Leyendas que tienen que ver con esta zona también, pero que podrían haber ocurrido en cualquier parte del mundo. El misterio es universal, pero, no sé por qué, me da la impresión de que la región de Murcia, es uno de esos lugares donde el misterio emerge de una manera especial. Y también, dentro de la región de Murcia, hay zonas como esta en la que estamos, donde ya verán ustedes qué leyendas, qué historias, qué cosas verdaderamente increíbles, y que, pues, el trabajo de etnógrafos, de historiadores que llevan mucho tiempo recogiéndolas, hacen que podamos disfrutarlas como esta noche. Estos son los temas, saludo de Gabriel María Olodes, que se encuentra aquí con nosotros en Mazarrón, y Paco Valera, que está en el control central en Onda Regional de Murcia. Les habla Joaquín Averta. El último peldaño. Hablar de objetos voladores no identificados, es algo que a veces parece banal, pero, esta noche, les vamos a demostrar que, detrás de esos casos, detrás de esas historias, hay, pues, personas, testimonios que le dan un rigor y una credibilidad verdaderamente fuera de lo común. Lo vamos a hacer enseguida. En el caso de eso, yo quisiera saludar a Pedro Martínez Pagán, que es el primer teniente alcalde de Mazarrón y concejal, entre otras cosas, de cultura, el cual, pues, nos ha facilitado que estemos aquí esta noche y que podamos dirigirnos a todos ustedes. Pero, muchísimas gracias, y me gustaría un poco que transmitieses a los oyentes de Onda Regional, tanto de la región como del resto de los que nos escuchan, tanto de España, en América, pues lo que hay aquí en Mazarrón, las cosas tan interesantes que pueden venir a ver si lo desean. Buenas noches, Joaquín, y bueno, buenas noches también a los que nos acompañan en este magnífico aforo, que no me cabe duda, por lo que ya estoy viendo, por este ambiente que se ha creado, que vamos a pasar una velada magnífica. Yo me gustaría comenzar, Joaquín, por agradecimientos. Lo primero de todo, como he comentado antes, agradecer la diferencia que ha tenido Onda Regional y a usted, pues, para que viniera aquí y traer el programa desde el estudio en directo a Mazarrón. También agradecer, por supuesto, a Juan Francisco Bermar las gestiones que ha hecho para que eso sea posible. Y también agradecer a nuestros técnicos, pues, también esa labor algunas veces escondida o de alguna manera en segundo plano, que también hacen posible que este misterio de las ondas, pues, al final, pues, también sea una realidad. Yo, por nuestra parte, como equipo de gobierno, pues, simplemente tengo que decir que nosotros vamos a intentar apostar decididamente por este tipo de eventos, porque, por lo que veo, también interesa a una gran mayoría. Y, además, como esta noche vamos a disfrutar de las declaraciones de nuestros invitados, que son mazarroneros, pues, bueno, de casos, de sucesos que, bueno, que han ocurrido aquí. Y que, bueno, pues, al final, pues, vamos a salir de esta sala conociendo un poco más de nuestro entorno. Y, bueno, en ese sentido, pues, destacar que nos gustaría, pues, que esto no termine aquí, sino que en un futuro, pues, se continúe con otro tipo de proyectos o con otras ediciones. Y, bueno, al final, bueno, pues, que sean los ciudadanos también los que, de alguna manera, pues, valores también esa importancia o esa necesidad de continuar con esto, que yo creo que, bueno, bueno, tenemos, tenemos totalmente su apoyo. Y, como el tiempo apremia, el tiempo apremia, y los que estamos aquí, pues, lo que estamos deseando es escuchar las historias de nuestros protagonistas, pues, bueno, pues, yo no me voy a extender más y simplemente pasarles las palabras a ellos que son realmente los auténticos protagonistas de esta noche. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Yo lo que sí quisiera, y esto siempre que hacemos estos programas en directo, creo que es lo que hace que nuestros oyentes que están en casa y que nos reciben sepan la magnitud de lo que estamos aquí. Yo pedía un aplauso, no para nosotros, sino para Mazarrón, para lo que estamos haciendo en el sentido del misterio, sobre todo para que sepan nuestros amigos que nos escuchan cuánta gente tenemos aquí. Por favor, un aplauso. Muchas gracias. Me conste que el aplauso lo pedimos para Mazarrón, para los misterios de Mazarrón, y para estos testigos que van a hablar ahora con nosotros. Juan Francisco Bermas, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Pues, como decía Pedro, teniente de alcalde, estoy totalmente de acuerdo con él. Gracias a ti hemos podido montar todo esto, nos has ayudado de una manera increíble, has facilitado las cosas como buen historiador que eres y como gran investigador también, buscando una gran cantidad de información. Y esta noche vamos a hablar de casos verdaderamente increíbles, casos que han sucedido aquí y que yo creo que para un historiador, para un etnógrafo, aparte del depador ufológico que ya verán ustedes que tiene, también lo tiene, ¿no?, como historia viva. Pues, sí, porque, vamos a ver, en primer lugar, a mí me gustaría decir que por nuestra parte el gusto es nuestro de tener a vosotros aquí, en Mazarrón, que hayáis elegido Mazarrón para emitir este programa en directo. Y luego, desde la perspectiva que me dices, sí que es cierto que de la labor investigadora que se hace en los campos de Mazarrón, hablando con la gente, surgen temas de todo tipo, es decir, hay historias de toda clase y la verdad es que hasta el momento sí que es cierto que se había documentado el tema de las encantadas, porque María Ángeles Menéndez de la Vega, el trabajo que ha estado realizando, el trabajo de campo fue muy importante en la Universidad de Almería. y la verdad es que esta parte tan concreta de lo que aporta la etnografía no la habíamos abordado nunca. Yo, vamos, estoy encantadísimo de que a través de la Universidad Popular, que es una actividad totalmente nueva para la Universidad Popular de Mazarrón, que seáis vosotros los protagonistas de ella, y que le podamos dar cabida a un programa en el que al final, dándole vueltas, pues resulta que está representado Mazarrón en todos los aspectos, tanto como puede ser del terreno del enigma que investigáis vosotros, como otros aspectos más arqueológicos, históricos, de la literatura oral, de la tradición oral, es decir, vamos, por nuestra parte, encantadísimos con vosotros. Pues yo creo que nosotros estamos más todavía, ¿no?, de poder aprender todo esto. Bueno, vamos a empezar ya, si les parece, a hablar con esos testigos que estoy seguro que los oyentes están deseando. Cuando a los que nos gusta todo esto del misterio, y sobre todo del mundo de los objetos volados y no identificados, nos llaman porque se ha visto una luz en el cielo, lo normal, la mayoría de los casos, pues son simplemente eso, luces que se mueven, que hacen alguna cosa un poco extraña, que en un momento dado pueden aparecer o desaparecer, pero cuando te llama una persona y te cuenta que estuvo, hace muy poquito tiempo, pues muy cerca de un determinado objeto que se posó y que además cerca de ese objeto se pudo ver, pues unos seres que andaban y se movían, pues la verdad es que eso son palabras mayores. Por eso yo quisiera empezar hablando con Miguel Morales. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel Morales es un gran colaborador del último peldaño, un ufólogo de los de PRO, un hombre que lleva muchísimos años mirando al cielo, investigando estos casos, participando en esas alertas ovnis, y además pues yo creo que tiene la fortuna de ser hermano de otro gran aficionado a estos temas, pero que además fue testigo, ya nos lo va a contar, de uno de esos casos. ¿Es Mazarrón un lugar especial para esto del misterio? Pues según las pruebas sí, porque aquí en Mazarrón tenemos, por ejemplo, la zona de minas, donde no es extraño ver cosas raras volando por el cielo, ovnis, pues sí, objetos que vuelan y que no son identificados. Aparte de esto, tenemos la Sierra de la Almenara, donde parte de ella ha formado el municipio de Mazarrón, y ahí en esa zona también se han visto cosas raras. Yo recuerdo concretamente cerca de la zona donde después mi hermano fue protagonista de ese avistamiento, en un monte tipo volcán, con la parte superior en cono, donde de la noche a la mañana apareció aquello, sin una mata de romero ni nada de lo que es habitual en el monte. Me lo dijo un cazador. Fui a verlo, y allí no había ni la leña que habían arrancado, ni nada de nada. Nosotros, un poco en plan broma, decíamos que era un omnipuerto. Dio la casualidad que vino Juanjo Benítez a investigar aquí en Mazarrón algunos casos, y le acompañé a esta zona. Venía con él un experto en el manejo del péndulo. Las pruebas que hizo allí fue el péndulo se volvía loco, y aquello era muy raro, el movimiento del péndulo y la forma que había desaparecido toda la leña del monte. Luego, se llevaron, Juanjo Benítez se llevó varias pruebas o catas de tierra de distintos lugares. Me dijo, por cierto, que me iba a comunicar conmigo para decirme qué habían obtenido de este análisis de la tierra, y después se ve que se le olvidó, que además es muy propio de que se le olvidan muchas cosas. Estamos ocupados. Así que tenemos el mar, tenemos rincones muy secretos, tenemos zonas donde las corrientes etéricas funcionan muy bien, tenemos montes de las líneas Halma que se ven allí perfectamente. O sea, en Mazarrón es una zona muy interesante. Y bueno, quizá hay zonas concretas dentro del propio Mazarrón donde se producen más este tipo de avistamientos. Por ejemplo, hemos escuchado un fragmento, que gracias a Juan Francisco del Mar hemos obtenido, de una persona que viniendo de Águilas a Mazarrón, a la altura del Lomo de Vás, que es donde se produjo el avistamiento, que después nos va a contar también nuestro otro invitado, Juan Soler, y que, digamos que entronca con la Sierra de Almenada, donde tu hermano Antonio, que ahora nos hablaba de su caso, pues vio ese objeto tan interesante hace 16 años. Si os parece, compañeros, escuchamos esta grabación, que es de un testigo que de momento no quiere decir su nombre, y lo vamos a respetar. Y ya siendo grandes, veníamos de Águila, pues tendría 18 años y poco, y veníamos, y ahí encima en Lomo de Vás, ahí vimos una luz, se despegó así en el suelo, el coche se paró solo, se quedó a oscura y se paró solo, y la luz una vez que se despegó, siempre alumbrando a nosotros, pero que era en verano, y no, y tan abiertos, los coches no iban a aire acondicionado, esto es un puto Renault 10 de aquellos que hoy entonces, sin aire acondicionado, sin nada, por la ventana abierta, y con todo el jaleo, la luz se levantó, hizo así, y se cayó sin como un costero abajo, y se fue como para la mar, allí dio un llamo en la mar, y nosotros nos quedamos como tontos, dentro del coche, mirando en la otra, ¿te has visto, lo has visto? Sí, sí, ¿qué has visto? Y yo no te puedo decir si había algo, lo que era, lo que no era. Bueno, pues ese es un testimonio, Juan Francisco, verdaderamente, de esos que podemos decir que son genuinos, de una persona que te está contando algo tal y como lo vivió, y como lo sintió. Sí, porque además coincidió que no estábamos hablando de nada de esto, y es como si no se hubiera tenido un flash, y de pronto se acuerda de aquella anécdota, y la cuenta sin importancia ninguna, ¿no? Pues mira, nos pasó esto una vez, y ya está. Y bueno, como tenía relación con el programa, cuando se la pasé a Joaquín, pues sin embargo, Joaquín sí que supo ver en la grabación un poquito más, porque la verdad, tal y como se desprende, el testigo, vamos, se refiere como algo, no sé, algo que pasó en su momento, que se olvidó, y que, vamos, que hace 50 años, en el Lomo de Vaz. Es increíble. Bueno, pues imagínense ustedes, yo me encuentro con esta noticia en la opinión, el día, concretamente, 8 de octubre de 1999. Dice así, Sierra de Almenara, 2 de octubre, 21 a 30 horas, dos hombres que se encontraban de caza en el monte, declaran haber sido testigos del vuelo de un objeto volador no identificado, que se desprendió una luz muy intensa, y que se elevó hacia el cielo fundiéndose con las estrellas. Los cazadores añaden que en el mismo lugar, vieron un hombre de escasa estatura, que hablaba en un idioma extranjero, y que se reía de una forma muy extraña. Inmediatamente, me puse en marcha, y conocí a este buen hombre que está aquí con nosotros, Antonio González, que, bueno, pues a mí me cautivó por su absoluta franqueza, y por su gran credibilidad. Antonio, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, esto se trata de, debido a mi afición de cazar, pues nos vamos a un amigo manifesto, yo a la Sierra de la Almenara, a esperar el jabalí. Aquella noche no había luna, y yo veo aquello que aparecía en la luna, y yo ya me quedé dudoso, digo, ¿habrá o no habrá luna? Pero bueno, aquello se va bajando, y cuando vuelvo a mirarlo otra vez, era muy grande, yo me extrañé. Miro para el otro lado, y cuando vuelvo a mirar para allá, aquello va bajando, se puso encima de los pinos, yo veía la sombra que hacían los pinos en el suelo, claro, sé que esto es duro de creerlo, pero bueno, yo lo vi, y luego empieza a destallar unas luces muy potentes, muy grandes, que en toda aquella sierra se quedaba iluminada. Yo parece ser que me quedé neutralizado, y no sé, como si alguien me dijera, vete de aquí y deje rifle escondido, cosa que yo eso no lo hubiera hecho jamás en la vida, debido a que ahí en esa sierra hay perros salvajes, y podían haber tropezado conmigo, y yo teniendo rifle allí me lo dejo escondido, ando para donde parece ser que me indicaban que tenía que andar, me pongo debajo de un pino, y aquello que hay ya luces, yo recuerdo, porque cualquier cosa en mi vida me se olvidará, aquello desde luego no me se va a olvidar nunca. Me recuerdo como las perdizas salían volando, y hacían eso que hace la perdida, volar, pillo, 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 y se iban volando, y yo allí con la boca abierta, mirando, y cada vez que miraba, porque yo me quedé debajo de un terrero, donde no veía, aquella en la luz yo ya la perdí, pero sí veía todos los focos por toda aquella sierra, cosas tan extrañas, y bueno, al cabo de a lo mejor media hora, pues, oigo pasos, porque más de media hora estaba yo allí ya, oigo unos pasos, y yo me quedo mirando, digo, pues este que se ha venido, el otro compañero que estaba a unos dos o tres kilómetros en la misma sierra, digo, este se ha venido para abajo andando, y le hablo, le chito, oigo como los pasos se paran, porque el que no va al monte no sabe lo que se oye en el monte, y bueno, y yo me quedé sorprendido, le digo, yo estoy aquí, pero no me contesta nadie, no vuelvo a ir los pasos, y parece ser, que todo esto, yo lo fui recordando después, que desde allí mismo, no me supe yo aclarar mucho, me voy andando por el camino que había bajado, cojo el rifle, arranco el coche, y no sé por qué me voy yo con el coche con la luz apagada, solamente llevaba la luz de posición, y tomo un, para arriba, para arriba, para donde estaba el otro compañero, que allí se pasa por debajo, digamos de un túnel, que hacen los pinos, y, y llego y estaba en la olla del camino, digo, vámonos, dice, que es que lo tienes con las luces, por todos lados, esta noche, y yo no tengo luces ninguna, digo, eso será otra cosa, dice, ¿quién era ese hombre que ha pasado abajo, el camino abajo? digo, que no ha visto ningún hombre, dice, sí, hombre, sí, si ha pasado uno para abajo, digo, yo para mí, que yo he oído paso allá abajo, y me sé que era tú, y dice, no, ¿por qué ha pasado un hombre pequeñico, hablando, hablando, una cosa que yo no entendía, y yo digo, pues será un ecuatoriano, será, y dice, pero es que, es que no, y eso, eso es así, dice, es que no entendía nada, y muchacho, tú te estás quedando conmigo, y entonces, pero bueno, aquí ha pasado algo raro, digo, qué raro, si yo no encendío luces, y claro, él no vio lo que yo vi, aquella luna tan grande para sí, porque no se le quedaba a la vista suya, y bueno, casi discutemos, digo, pero bueno, ¿qué hombre va a ir para abajo, y yo no lo voy a ver? Había tú mismo nuestras manos, nuestras manos, pero nada, total, que, que nos vinimos para abajo, y bueno, no, es que me faltaría, el radio me faltaría, no tengo tiempo, debido a la afición mía, esa de, estar de noche en lo alto de la sierra, a pasar meses, muchas horas, él llegaba a ver muchas cosas más, eso lo he puesto yo a ver, después, en otras ocasiones, de otra forma, más lejos, pero, yo sabía que era lo mismo, porque lo vi de la misma forma, pero muy interesante. Y hace poco, ¿verdad Antonio? Hace poco viste algo parecido, ¿no? Hace unos pocos años, me has dicho antes. Sí, bueno, esto era año y medio, dos años, estábamos yo y otro, precisamente también, pero pasa que no le he dado importancia, conmigo, y digo, mira, ya vienen los otros cazadores, de las tallares, jabalí, a la, por el camino para abajo, cuando, vuelvo a mirar, digo, oye, pues si es lo que yo vi allí, pues no ves que eso se va levantando el suelo, y el otro no quiso dar la importancia a aquello, pero yo vi en la misma luna, estaba entonces, estaba a lo mejor a dos o tres kilómetros, y tú estás loco, tú no sé qué, es no que da la importancia, pero yo sí, parece ser que el vello de mi cuerpo, se ponía como buga, total, que se para aquello allí, en lo alto de la sierra, con la cosa de que, digo, tú mira de eso dónde estás, ahora cuando lleguemos a Morata, estábamos en la parte norte de la sierra de la Almenara, y subimos la sierra de la Almenara, bajamos abajo, paramos en Morata, digo, mira, si hubiera sido una estrella, ahora la veríamos como encima de Cartagena, pero mira que está encima de donde la hemos visto, de la misma sierra de la Almenara, él no quiso darle importancia a aquello, pero ya digo, estas cosas podría contar muchas, porque es que lo he visto varias veces, y no sé, debía de haberme dado miedo, pero no me ha dado miedo, yo sé que, cuánta gente no le gustaría ver eso, pero para eso hay que tener, esa afición de estar, a lo mejor 6 o 7 horas allí solo sentado, mirando las estrellas, mirando las cosas, oyendo cosas que se oyen, y para contar, y no acabar, claro, yo sé que, en fin, mucha gente no se lo puede creer eso, pero yo no sería capaz de mentir, y aquí ni a ustedes, aquí los presidentes, ni a los que estén oyendo la radio, en su caso tranquilamente, porque sería una falta de respeto de mi parte, para todos ustedes. Yo estoy, doy feo de eso, y tengo que decir una cosa, que bueno, si sirve de algo, también este testimonio mío personal, cuando fuimos con Antonio a investigar el caso, en aquella época, a los pocos días de haberse publicado la noticia, y por lo tanto todavía estaba reciente todo, sí que encontramos, en la zona donde él dijo que había aterrizado aquella luna, aquel inmenso globo luminoso, encontramos hierba quemada, cogimos muestras de esa hierba quemada, la mandamos a analizar, y dio una combustión normal, es decir, que no había radioactividad, no había ninguna contaminación, ni química, ni nada especial, pero lo que sí es cierto, es que la hierba estaba quemada, es decir, algo muy, con un calor muy intenso, se puso en esa zona donde él dijo, y calcinó una porción de vegetación de la zona, por lo tanto, había una evidencia física, aparte del testimonio, de que algo evidentemente con mucho calor, había estado ahí, algo verdaderamente increíble. Pues sí, pero aquello que no llegó a pararse en el suelo. Pero la cercanía. Sí, luego yo notaba las matas, yo no sé, si un poco mustia, un poco rara, porque volvimos después, porque claro, a mí me se quedó tan cerca, que yo dije, pues sí, estuvo aquí parado y casi no se notaba nada, pero andaba un poco allá y ya veía los romeros y la mata del monte, como si estuvieran más alegres. Sí, sí, incluso había, efectivamente, están como más mortecinas esa vegetación. Bueno, hay que decir, amigos oyentes, tenemos un montón de gente en Facebook que nos está aquí lanzando preguntas y apostillas. Bueno, yo no lo he dicho, se me ha olvidado, pero lo digo ahora. Estamos, gracias a Juan Jovenza, que está ahí al fondo, estamos retransmitiendo este programa, no solamente por la radio, sino también por streaming, a través del canal de YouTube del Último Peldaño. Y bueno, pues aquellos que quieran vernos y quieran ver lo que está pasando aquí en estos momentos, solo tienen que entrar en el canal de YouTube, poner en Google el Último Peldaño YouTube e inmediatamente van a ver en tiempo real tal como está ocurriendo lo que está pasando aquí. Además, también se está grabando todo esto en vídeo para luego hacer un vídeo editado y colocarlo ya, lógicamente, con más calidad en alta definición para que quede un poco un recuerdo de este momento tan especial que estamos viviendo aquí esta noche. Yo no sé, pero para mí es, yo imagino ahora en las playas de Volnuevo, como si por las playas de Volnuevo entrase... Volnuevo. 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 No os molestéis en ir a Volnuevo ahora. Cielos. Las vais a encontrar vacías. Sí. ¿Qué ha ocurrido? Sí, pero solamente mi pie he puesto allí y de allí me he dirigido porque si quiero botín, desde luego allí no lo voy a sacar. Ya veo que aquí tengo buen botín. ¿Quién es usted? Bien. La educación lo primero. ¿Y quién sois vos? Oh. Claro. El presentador. Ah, bien. Buen nombre. Curioso, pero buen nombre. Yo, sin embargo, decir que también con otro me conocen bien. Morato Arraez. Murat de Reis. ¿Eh? El terror de estas aguas. Ah, ya veo que me conocéis. Cierto, cierto. Pues no he causado demasiada impresión en el resto. Es que os habéis equivocado de siglo. Perdonad. A lo mejor por eso os habría molestado. Pero tened en cuenta que, dejando la trayectoria que dejé, tenía que volver de nuevo a por ese botín que no conseguí jamás. Y ninguna historia de aparición me va a asustar hoy. Que lo sepáis. Pero sé que una dama os hizo retroceder. Buen caballero pirata. Una dama siempre hace retroceder de muchas maneras. Y la valentía de las que aquí me han contado es notable y conocida. Más, no pienso retroceder por ninguna dama hoy. Y por si algún caballero se piensa que con este arma o artilugio que me dieron antes de entrar, que es más bien de otro caballero oscuro que no soy yo, o caballero negro que digas, ¿eh? Voy armado por si acaso algún valiente se atreve. ¿Me miráis de alguna manera en especial? No esperaba causar eso. Se ríen. ¡Qué terror sienten por mí! Que sepan que fueron muchos los siglos en los cuales mi nombre era causa de terror. Ya veo que no le estoy causando el absoluto. Pero vamos, por lo menos dice y mueve un poco. Digo yo, vamos, ya tiro la toalla. Pues pienso llevarme el botín. Que lo sepa señor presentador. Señor pirata, estáis invitados a estar con nosotros esta noche y luego hablaremos de vos, porque si hay una parte de la historia de Mazarrón y la historia del Mediterráneo, la historia de los piratas, Berberisco en este caso, que, bueno, pues uno de los más importantes y más temidos fue precisamente Morato Arraez. ¿Vos? Es decir, como si no estuviera aquí, par diez. Estáis, estáis. Habéis hecho un ensalto en el tiempo y habéis entrado en el siglo XXI. Porque es el tiempo en el que estamos. Seguir con la charlatanería que yo esperaría al final para llevarme mi botín y a la dama. Estáis en vuestra casa. Un aplauso para José Antonio Arraez. Estará con nosotros esta noche y nos va a ilustrar de esa figura del pirata Arraez. Un auténtico temor y terror en las aguas, no hace demasiado tiempo en la historia. La vemos enseguida. Pues, como ven, casos que son verdaderamente increíbles. Pero si increíble es lo que Antonio Arraez nos acaba de contar, pues más inquietante es cuando en ello intervienen las autoridades, las fuerzas, en este caso, de seguridad del Estado. Y en una noche de patrulla, de patrulla fiscal, miembros de la Guardia Civil, se encuentran ejerciendo esa labor tan necesaria para, digamos, luchar contra el contrabando, contra el tema de la droga y demás. Y en esa noche ocurre algo verdaderamente increíble. Vamos a hablar de buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cuándo fue? ¿En qué fecha fue exactamente? Fue el miércoles 14 de junio del año 2000. Era una noche... Faltaban dos días para que la luna llena luciera en todo su esplendor. Hacía un tiempo exquisito. En el cielo predominaban los claros sobre las nubes y se vaticinaba a un servicio normal. Y las cosas... Luego, a medianoche, ya se complicaron. Si... Paso a detallar... Sí, sí, vamos a detallar qué pasó a partir de ese momento. Sí. A las dos menos veinte de la madrugada, circulando por la carretera D21, que viene del kilómetro quince hacia el poblado de Puntas de Calnegre, nos adentramos por el camino de las calas. Por el camino de las calas. Al llegar al camino de las calas, tal como era mi costumbre, apagué el alumbrado del vehículo para ser menos observado. La costa siempre la vigilamos de atrás hacia adelante. No entramos por primera línea, sino de atrás. Le echábamos un vistazo a lo que se veía y todo eso. De la carretera al cambio de rasante, aproximadamente hay un kilómetro escaso. Al llegar arriba, paro el vehículo y le echamos un vistazo al horizonte. Lo primero que observamos es que en lo alto del Cabezo de Cope había como lo que en un principio nos pareció una hoguera grande, ¿no? Una hoguera, como se movía. Y no solo que se movía, sino que ya estaba lejos del suelo, del terreno, pues empecemos a cavilar. ¿Será un helicóptero? ¿Será un globo? ¿Será...? En fin, muchas cosas. En ese estado de cosas, lo que busquemos fue un emplazamiento mejor. No nos podíamos quedar al lado del camino y busquemos una zona donde teníamos aún más visibilidad para controlar aquel aparato lo que era. y circulando por un camino de tierra con las luces apagadas, mi compañero, mi buen amigo, el guardia José GC, entonces, pues, me iba por el... por los... el visor nocturno me iba indicando el camino porque la luna unas veces era visible, otras no, ya quedaba poca, había nubes y circulamos por el camino hasta llegar a un emplazamiento que era un lugar idóneo donde la emisora se oía perfectamente, teníamos una visibilidad total y al llegar allá vimos que aquel objeto, pues, era como un globo, como un balón de rubi gigantesco, un rojizo con tonos amarillos y verdosos, pues, iba en ciza avanzando hacia... hacia dentro del mar, ¿no? Pero de... de golpe, pues, empezó a venir hacia... hacia nosotros. Aproximadamente, si estábamos unos 15 kilómetros, desde ese sitio que se está viendo donde nosotros estamos emplazados con el vehículo. Al ver esto, lo... lo primero que hice fue comunicar, intentar comunicar con nuestra central operativa de servicio al COS de la comandancia de Murcia lo que estábamos viendo. Pero no funcionaban las transmisiones, no funcionaban. En ese instante le doy al dial de... a la radio y ni FM ni en onda media funcionaba. Todas las comunicaciones se habían quedado anuladas. Todas, todas. En ese estado de cosas, pues, levanto el capó del vehículo pensando que era un problema de batería. La batería estaba en perfecto estado. No se veía nada, nada. Tampoco, para ser una noche de junio que las treiñas estaban pescando, no vimos ninguna treiña, ningún bote de la luz, no se veía ni ningún pájaro, ningún búho, ni ningún mochuelo, ni nada. O sea, todo estaba, un silencio era total, total. en esa situación cogimos el visor nocturno para ver aquella... Es de infrarrojos, ¿no? Que permite ver en la oscuridad. Sí, 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 sí. Entonces, nos llamó la atención que no nos deslumbraba, no nos deslumbraba. Y un visor, una simple linterna es suficiente para que, para que te impida la visibilidad y aquello lo podíamos ver como si estaba enfocando hacia la luna. Pues venía avanzando ya hacia nosotros, ¿no? Volaba, por decir algo, muy despacio, muy despacio, en Cizaz, de derecha a izquierda, hasta que llega un momento que ya vimos que descaradamente pues que venía hacia nosotros. El reflejo del objeto se veía reflejado en el mar, se veía reflejado y comenzó a avanzar hacia la planicie donde estábamos ubicados, que, como he dicho antes, es la que se ve por esa zona. Venía hacia nosotros y volvemos a intentar a ver si las comunicaciones iban y no iban, no podíamos y estábamos fastidiados porque estábamos viendo aquello y a nadie se lo habíamos podido participar lo que estábamos avistando nosotros. Finalmente, el objeto ya decididamente venía hacia nosotros. Cuando vi la dirección que llevaba, yo digo, este objeto se va a estrellar aquí contra la casa del abogado que detrás nuestro había, había, hay una vivienda que es conocida por la casa del abogado. Pero, cuando estaba a una distancia aproximada de 150 metros de nosotros, pues comenzó a retroceder, a retroceder y a perder altura. Comenzó a perder altura y a irse para atrás, para atrás, para atrás y cuando llevaba más o menos retrocediendo para atrás como una milla o poco más del agua, el agua empezó a burbujear, a burbujear y de golpe, pues del agua emergió como un submarino, un submarino minúsculo de unos 3 metros de lora y en su cubierta tenía 6 o 7 efigies que se movían, que eran como hombrecillos pequeñitos, como llamando la atención, diciendo, eh, que aquí estoy, que aquí estoy, ¿no? Y aquello, pues, fue descendiendo, fue descendiendo y cuando llegó a ese mini submarino, por decirle algo, pues se unió, se unió y elevó su altura hacia arriba, hacia el cielo, pero lo elevó con más rapidez, se situó, pues, por debajo de las nubecillas que había por allí y ya más rápido comenzó a girar para la izquierda, dirección Cabo Tiñoso elevaría. Lo más curioso es esas figuras, ¿no?, que se ven en lo que podía ser ese submarino, ese mini submarino, figuras que podían aparentar ser sedes humanoides, sedes de personas. Efectivamente, aparentaban ser personas, sí, 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 pero antes me he dejado un pequeño detalle que yo considero importante decir, cuando el aparato se estaba dirigiendo a nosotros, la verdad es que teníamos miedo, ¿no?, porque yo venía, veíamos que no iba a pasar algo y que nadie se iba a enterar, no habíamos podido comunicarlo. Cogí la linterna con un caperuzón, con una capucha amarilla de las que tenemos para señalizar el tráfico y comencé a hacerle señales, ¿no?, y ya, pues palabrotas que no voy a pronunciar aquí, pero le decíamos de todo, ¿no?, aquello. Y no sé si fue la linterna o lo que le estábamos diciendo que fue cuando el aparato, el objeto comenzó a retroceder. ¿Y luego se perdió en alguna dirección concreta? Sí, para Cabo Tiñoso se fue. Entonces, nos fuimos para Punta al Decal Negre para ver si desde allí que había una cabina podíamos transmitir lo que estábamos viendo, pero al llegar al poblado de Punta, que es un lugar precioso, como vosotros sabéis, pues ya funcionaba el radio teléfono, funcionaba. Se había escapado un caballo, un caballo, venían dos jóvenes, un chico y una chica que venían del ramal traían el caballo. Se había espantado del cobertizo y habían ido a buscarlo. Habían ido a buscarlo. En ese... Cuando pudimos por fin hablar por radio teléfono, le dijimos a otra pareja del puerto de Mazarrón, compuesta por el cabo Nicolás y el guardia Narciso, pues le dijimos que miraran hacia el mar y que veían a ver lo que veían. Y de momento no lo confirmaron lo que estaban viendo. Para poder hablar más tranquilamente del tema, concertamos una entrevista. Ellos que estaban en Punta Vela se dirigieron hacia Punta y nosotros que estábamos en Punta hacia Punta Vela. Nos encontremos en un paraje que se le conoce por Cabezo de la Pelea, que allí también hay muy buena vista y allí pudimos hablar y ver el aparato. El aparato, el objeto, sobrepasó Cabo Tiñoso y retrocedió y retrocedió otra vez. Pero ya lo hacía a más altura y a más velocidad que antes. Cuando sobrepasó Cabo Tiñoso estuvo 10 minutos sin verlo nosotros. O sea, que no sé si llegaría a Cartagena o hasta dónde llegaría. La cuestión que retrocedió y volvió otra vez hasta Punta. Mejor dicho, hasta una jaula flotante de atún que había instalada en esa fecha en la zona de Punta y también bajó un poco como para inspeccionar la jaula, subió para arriba y a continuación ya se fue rumbo a las costas de África. Se marchó a las 2.43. Estuvo una hora y tres minutos, lo vimos nosotros. Mucho tiempo para un tipo de avistamiento de estos. Entonces, podemos decir que hay cuatro miembros de la Guardia Civil, es decir, dos cabos, tu caso y el otro compañero, y dos guardias que ven este objeto. Y tú haces un informe y lo trasladas como natural a tus superiores. Tengo que decir que yo, como es normal, hay una novedad, tengo que dar informe. Y el guardia que me conocía que era muy meticuloso dice, cabos, no lo digas todo que mañana vienen los loqueros y nos recoges. Tú, tranquilo. Di pocas cosas que si no esto va a ser trebeto. Pero bueno, hice un informe escueto, 14 líneas tenía, medio folio aproximadamente, y di cuenta a mi compañero de lo que había ocurrido. Y al día siguiente, una pareja que estaba de servicio, pues, pudo hablar con la patrullera del cuerpo del servicio marítimo de la Guardia Civil, donde le dijeron, le preguntaron si habían tenido problemas con las comunicaciones, y le comentaron que sobre las dos de la mañana estuvieron sin cobertura, no tenían cobertura. Ellos estaban en Cala Blanca y estaban sin cobertura. Hablamos también con la Guardia Civil de Águilas, pero a la hora que nosotros vimos lo hecho, ocurrió un incidente en el centro del pueblo y estaban en el casco urbano de Águilas. No había, en ese instante no había nadie en la costa. O sea, lo vimos dos parejas de la Guardia Civil, dos patrullas. Impresionante. Yo lo que sí te pido, Juan, es que este caso merece la pena de darle, igual que el caso de Antonio, merece la pena dedicarle mucho más tiempo porque hay detalles, yo conozco detalles porque tú has hecho un informe magnífico, detalles que los oyentes deben conocer. Y te invito, y a Antonio también, por supuesto a Miguel que venga con nosotros, a hablar en el estudio tranquilamente de este caso porque hoy queríamos darlo a conocer, queríamos un poco hacer una presentación, hablar de los detalles, de los miles de pequeños detalles que yo creo que se pueden sacar de este caso porque tiene muchísima, sobre todo conclusiones y por lo menos reflexiones que podemos tomar y me gustaría mucho tenerte pronto en el estudio 1 donde regional para hablar de esto. Yo he encantado de hablarlo, de comentarlo. De este tema es algo que no me gusta hablar, no hacer. Y de hecho, te has estado en silencio hasta que te has jubilado porque eso hay que decir que mientras estabas en activo en la Guardia Civil no lo has contado. No, el guardia que venía conmigo y yo siempre que no me he visto hemos dicho yo también lo vi, ese ha sido nuestro saludo porque en verdad lo vimos y por la noche es que se ven, como dice Antonio, eso ven cosecha. Eso hay que vivirlo para saberlo y que no lo pide. Pero en este tema he de decir que en esa época yo era escéptico con el tema del OVNI porque tenía realizadas centenares o incluso miles de noches y nunca pues vi de todo, aviones, barcos sin luces, cosas, pero siempre se les sacaba algo pero lo que vi aquella noche jamás. la realidad supera cualquier ficción de lo que vi aquella noche. Esta noche no tenemos tiempo para más pero yo sí que quiero y decirlo públicamente yo creo que que todo el mundo lo escuche que yo estoy orgulloso de que tú estés aquí en este programa y de que estés contando lo que estás contando para mí es un honor estar aquí y para mí también tenerte igual que Antonio también estoy orgulloso de que Antonio esté aquí porque estáis dando un testimonio con una valentía y yo sé que esto no ganáis nada diciéndolo pero sí que ganáis una cosa y es tener la conciencia tranquila de que estáis compartiendo con vuestros semejances una historia real una historia además increíble pero cierta para vosotros y que la habéis vivido de una manera y bueno en tu caso con tres testigos más y en el caso de Antonio con un testigo más que la persona pues sí yo las dos veces que más he tenido testigos pero bueno yo de eso tendría para contar de las veces que he visto cosas y lo contaremos lo contaremos Antonio esta noche le damos más tiempo Miguel me gustaría que tú pusieses el epílogo de esta parte del programa recuerdo una noche que estábamos en esta sierra de la Almenara en un restaurante y la persona que me acompañaba era un cazador vimos algo extraño una especie de avión pero que las luces iban fijas se cambiaban a la izquierda a la derecha y empezamos mira que raro y aquel hombre me dijo si tú supieras las cosas que los cazadores antes que se haga de día vemos en los cielos de la sierra de la Almenara y que no decimos porque nos van a llamar tontos o locos dice no darías crédito a las cosas que vemos pasan muchas cosas raras aquí estamos en una zona quizás propicia por la proximidad del mar por la proximidad del continente africano pero que si hay cosas muy extrañas muy interesantes y que merece la pena investigar y como mazarroneros como habitantes de esta zona a ti a tu programa a tus compañeros a tus investigadores damos las gracias por venir y sacar estos casos a la luz que merecen la pena gracias Joaquín a ti ya el último pertaño pues gracias a vosotros gracias Miguel Morales gracias Antonio Morales gracias Juan Soler os emplazo adentro de muy poco para seguir hablando de este tema un abrazo grande algunos investigadores de lo insólito aseguran que a través de un dispositivo electrónico denominado Spirit Box es posible comunicarse con otros planos de la existencia a pesar de sus espectaculares resultados el Spirit Box ha recibido fuertes críticas de los más escépticos para los que tan solo se trata de un fraude tecnológico viernes 29 de enero 11 y 5 de la noche Spirit Box la polémica máquina del más allá el último peldaño Onda Regional en Onda Regional de Murcia el último peldaño el último peldaño El pasado fenicio de Mazarrón es uno de los atractivos más grandes que podemos encontrar en la historia de este pedazo de la región de Murcia, de este pedazo de España. Esta noche vamos a intentar, en el escaso tiempo que tenemos en la radio, pues llegar lo más lejos posible de todo ello. Y para ello hemos reunido a un elenco de expertos que nos van a ilustrar de una manera absolutamente acertada. Tenemos con nosotros a Encarna Zamora, que es arqueóloga, técnico de Cartagena-Puerto de Culturas y una, yo creo que apasionada por la historia, ¿verdad, Encarna? Sí. Y además, una cosa importante, que nos hace que nos apasionemos los demás. Bueno, yo soy muy feliz con la historia y cuando la comparto, pues soy doblemente feliz. Y en esta ocasión me gustaría darle las gracias a todos los que nos están escuchando y a todos los que han dedicado un poquito de su tiempo para poder venir aquí a escucharnos, a vernos y a poder participar. Pues yo estoy de acuerdo contigo y me sumo a ese agradecimiento. Bueno, también tenemos con nosotros a María Ángeles Mediendes de la Vega, que ella es diplomada de Magisterio en la Especialidad de Educación Primaria, miembro del Grupo de Investigación UME 863, Nuevas Proyecciones en el Patrimonio de la Cultura Oral y Popular, Educación, Museos, Turismo, de la Universidad de Almería. Y una mujer que se ha dedicado últimamente a recopilar esas leyendas y todas esas tradiciones que hay y que están, yo creo, arraigadas en todas partes y que a veces se pierden porque nadie las coge, ¿no? Sí, eso es así. Buenas noches. Bienvenidos a todos los que estáis aquí y los que nos oís. Efectivamente, las leyendas, la tradición oral quizá es lo que más cueste reconocer y recoger a lo largo de este tiempo porque hemos perdido esas costumbres antiguas de que pasen nuestras tradiciones de padres a hijos. Pero para eso hemos creado este grupo, ¿no? Para investigar y sobre todo para llevar a todas partes estas nuevas leyendas que vuelven a renovarse. Se ha dicho, ¿no? Eso me pasa a mí en clase con los niños. Luego ellos mismos te actualizan esas leyendas y es lo que merece la pena. Pues yo creo que eso va a dar mucho juego y sobre todo va a ser muy interesante para los que están aquí, para los que nos escuchan desde su casa y desde cualquier parte del mundo y que aman ese tipo de leyendas. Por supuesto, Juan Francisco del Mar, que es historiador, técnico de la Universidad Popular de Mazarrón y, bueno, pues una persona de las que saben de su historia, de su pasado fenicio en este lugar tan importante, pues para hablar de esa civilización. Pues la verdad es que, como decía Encarna, la historia es algo que a los que nos gusta, pues la vivimos. Yo en particular llevo muchos años, como muchos me conocen, relacionado con la divulgación de la historia del municipio y sí que es cierto que ese pasado fenicio a nosotros nos toca muy de lleno, como enseguida lo vamos a poder ver. También invito a Morato Arraez, que no sé dónde está, que se venga para acá y se siente con nosotros, si le parece, y está mucho más cómodo aquí. Sentarme allí porque me he venido aquí con total tranquilidad después de la invitación, pero poquito a poco se han ido huyendo, o sea que sí causo miedo, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque, vamos, se han quedado los pocos valientes que veo por aquí. Es que el entorno se ha quedado vacío a tu alrededor, ¿eh? No, sí, que... No sé que te veas para acá, no vas a decir que no vacíes el local. A broma, broma, miedo he dado, oye. Espero que sea por eso. Esa espada, esa espada. Vente para acá e incócrúrate a la mesa si te parece. En todo momento vamos a contactar con Nacho Ares, que, bueno, pues todos ustedes lo conocen, es egiptólogo, es también periodista, escritor, investigador, reportero del cuarto milenio, y además es director del programa Sede Historia. En unos minutos estará con nosotros precisamente para hablar de la dimensión egipcia, el contacto con Egipto que el pueblo frinicio tiene. Antes de eso, para un poco centrar las cosas en Karna, me gustaría que nos dijeras, nos definieras bien el origen de esta civilización, porque, bueno, las hemos estudiado... No sé si se estudiaba allá, porque esto de los planes de estudio de allá, pues son un poco raros y disparatados a veces, pero, bueno, cuando yo era pequeño eso de los fenicios se contaba en la historia de España. Y eran, pues eso, unos señores que venían con un barco y que vendían cosas o intercambiaban cosas, ¿no? ¿Qué más eran aparte de eso? Bueno, cuando me propusiste esta invitación y venir aquí a hablar acerca de los fenicios, la verdad es que es un tema que a mí me causaba muchísimo respeto. ¿Por qué? Porque se conjugaban dos elementos importantes. Uno es el propio tema de la historia que estuvieron navegando durante dos mil años y hace muchísimo tiempo que estuvieron costeando nuestras playas y nuestros puertos. Y luego el misterio, ¿no? Entonces, si ponía en una balanza el tema fenicio en historia o el tema fenicio en el misterio, llegó un momento que me pesaba mucho más el misterio que la historia. ¿Por qué? Porque los fenicios, bueno, pues en principio la palabra foenit y así es como se conocen y lo conocen los griegos y aparece por primera vez en la Ilíada, en Homero, como aquellos hombres que comercializan con la púrpura. Hasta hay historiadores que creen que ni el propio Homero sabía quién eran esos propios fenicios y uno de los grandes enismas es que no sabemos cómo se llamaban a ellos mismos, no sabemos cómo se definían. Entonces, a partir de aquí empieza uno de los grandes misterios de estos fenicios. Aquello de la púrpura, que tanto se ha hablado de ellos, se llaman los hombres de la púrpura, ¿no? Sí, en principio, como hemos dicho con Homero, aparece ese primer término foenic. Pero ya en textos micénicos, en el segundo milenio antes de Cristo, ya aparece ese vocablo dedicado al color. Efectivamente, son los que comercializan con la púrpura, se hicieron famosos por ello, aunque no siempre fue la apreciada púrpura que hizo famoso a la realeza tanto fenicia como con la que iban colonizando y que incluso ese tono y ese color fue llegando a esta época bizantina, ese color de la realeza. La importancia que los fenicios tienen en nuestras costas, porque, bueno, se ha hablado de muchos pueblos que han colonizado, cuando hablábamos del texto romano, evidentemente hablábamos de cartagineses, hablábamos de romanos que habían dejado una impronta muy grande. Quizás los fenicios no fueron tan, digamos, no tenían esa manía, ¿no?, de que tenían los romanos o los cartagineses de dejar su huella, de dejar su cultura a base de monumentos y demás, pero sí que dejaron cosas muy importantes, sí que no dejaron algo que nos identifica en algunos casos. Claro, porque los fenicios eran ciudades-estados que iban colonizando, que se embarcaron, que se adentraron en el mar y en principio ellos, su gran misión era la búsqueda de metales y todos los puertos que tuvieran los cinco metales preciosos que ellos estaban buscando, como el estaño, el oro, la plata, el cobre, el hierro, pues finalmente, al final, establecieron su colonización. Hay una leyenda en origen, ¿no?, muy bonita, ¿no?, ¿la podemos conocer?, leyenda de ese color púrpura, ¿no?, que les da... Sí, incluso como María Ángeles hablaba antes, ¿no?, acerca de las leyendas y que se han ido perdiendo, casi todo lo que conocemos de los fenicios es parte de una leyenda. Y, bueno, cuenta que un pastor iba por la ciudad de Tiro caminando con su perro y, de manera accidental, muerde un molusco. Ese molusco, el pastor se asusta y le va a limpiar con un vellón de lana la mandíbula y ese color que parecía sangre finalmente se va convirtiendo en una púrpura violácea, exótica, brillante y bonita. Entonces, pues el propio pastor se asombra de qué ha pasado, se lo enseña al rey de Tiro y en ese momento, a partir de ese momento, se convierte como en el color de la monarquía y de la realeza. Bueno, pues, si os parece, vamos a conocer algo más de los fenicios y, sobre todo, yo creo que si hay un pueblo enigmático y misterioso en la historia y que da... y que sigue, bueno, hoy en día sí que hace poco, la misma noticia hace poco que hablaba que se iba a utilizar incluso partículas elementales para estudiar la gran pirámide. Fíjate dónde llegan los misterios egipcios y cómo, pues, todos seguimos estando fascinados por ese mundo a pesar de que tanto y tanto se habla de ello, el mundo egipcio. Bueno, pues, los fenicios también tuvieron cosas que ver con los egipcios y quién mejor, para hablar de esa relación, quién mejor que una de las personas que más ama la cultura egipcia, que más la ha investigado y que más la ha difundido. Nacho Ares, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, estamos aquí en Mazarrón, encantados de estar contigo con un montón de amigos que se encuentran con nosotros aquí en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Yo estoy viendo. ¿Nos están viendo? A través de YouTube. De streaming, muy bien. Pues ya veis lo bien acompañado. Muchas gracias. Este es para ti, este es para ti. Este es para ti, Nacho. Bueno, pues, como gran divulgador que eres de la historia, y bueno, ahí están tus libros, ahí están tus artículos, tus trabajos, tu programa Ser Historia, ¿qué podíamos decir de la relación que puede haber habido entre la civilización egipcia y los fenicios? Cuéntanos. Pues mira, gran parte del conocimiento primigenio que Occidente tuvo de Egipto se debe precisamente a los fenicios. Los fenicios eran mercaderes y aparte de grandes cantidades de metales o de piezas más o menos de un valor crematístico alto, ¿no? Como hemos comentado antes, habéis comentado hablando de los diferentes tipos de metales con los que ellos comerciaban. Ellos también mercadeaban con piezas de pequeño tamaño, los amuletos, joyas mucho más asequibles quizás y sobre todo fácilmente transportables, ¿no? Porque tenemos la idea de que los barcos fenicios eran grandes barcos repletos de mercancías y sin embargo eran barcos relativamente pequeños en ocasiones que solamente eran pilotados por dos o tres personas, ¿no? Y qué más fácil que llevar que amuletos, figuras pequeñas, estatuillas, que es lo que a la postre hizo que la cultura egipcia, sobre todo el mundo de su religión, de su pensamiento, pues se extendiera por todo el Mediterráneo, ¿no? En el primer milenio antes de nuestra era. A mí me sorprendía hace unos años, visitando la isla de Menorca, cómo a los pies de una taula se encontraban pues una estatuilla del gran sacerdote Inhotep. Fíjate qué pinta Inhotep hay en medio del Mediterráneo y tan lejos de Egipto, ¿no? Y bueno, nos contaba el experto que estaba allí que, bueno, esos son los fenicios, ¿no? Que habían navegado. Eso era habitual, ¿no? Que ese intercambio pues estás, bueno, no solamente egipcia sino de otras civilizaciones con las cuales ellos pues intercambiaban cosas, las difundían, ¿no? Era como una especie de, bueno, de difusor, ¿no? Del conocimiento a través del comercio. En efecto, o sea, has hablado de Menorca en donde apareció esta estatuilla de Inhotep, que precisamente yo tengo una réplica que compré ahí en el museo justo aquí delante en mi mesa de trabajo, una figura maravillosa y que ha llegado hasta nosotros en un perfecto estado de conservación y que nos hace ver precisamente la importancia y la influencia que tenía el pensamiento religioso de los antiguos egipcios. En este caso, acá puedes pensar, digo, que hacen un artipílabo en el otro extremo del Mediterráneo adorando a una divinidad, a un personaje importante del 3000 más o menos antes de nuestra era, el constructor de la primera pirámide, ¿no?, de la historia. Un personaje casi vinculado al mundo del sacerdocio, de la arquitectura, de las matemáticas, de cualquier tipo de ciencia, de la medicina, sobre todo, pues que hace siendo adorado y vinculado al culto de las taulas, en este caso en las Baleares, ¿no? Pero fíjate, el propio nombre de Ibiza, que quizá es una de las referencias turísticas más importantes, viene de un nombre fenicio, al igual que Gádir o Málcata, el nombre de Málaga, pues Ibiza viene de un nombre fenicio, Ebesus, que viene a su vez de los amuletos del dios Bes, este dios egipcio que era un protector doméstico de las casas y también un protector de las mujeres que iban a dar a luz en ese momento tan importante a la hora de dar a la vida a un niño o una niña y tan peligroso al mismo tiempo, ¿no? Pues todas las mujeres tenían un amuleto del dios Bes, un amuleto protector, que los fenicios se encargaron de difundir por todo el Mediterráneo, junto, como decía antes, con otras divinidades, ¿no? Así que fijaos lo curioso que ha llegado hasta nosotros el nombre de Ibiza, procedente de ese nombre fenicio, Ebesus, que viene a su vez del dios egipcio Bes. Bueno, es impresionante este tipo de detalles que ignoramos el común de los mortales y que, bueno, gracias a vosotros, pues nos prescatamos de ello. Fíjate, luego hablaremos con Encarna Zamora, precisamente, de una diosa fenicia de Astarte, que, bueno, pues tiene su templo en Cartagena, ¿eh? Y ahí al lado de una cartagonova romana y, bueno, de un emplazamiento cartaginés y uno aparece una diosa, una diosa que tiene su origen en los fenicios, pero igual que esto ocurre, que hay esa, digamos, esa penetración en esta zona del mundo, ¿en Egipto hubo alguna influencia a la inversa? Es decir, ¿los fenicios dejaron algún tipo de impronta, algún tipo de influencia en la cultura egipcia? Sí, sobre todo en el primer milenio antes de nuestra era y ya en época tolemaica, después de la invasión de Alejandro Magno, en época helenística, pues mucho más, ¿no? Porque Egipto en un principio era una cultura bastante cerrada en sí misma. Es cierto que ellos habían conquistado casi hasta Anatolia, ¿no? Lo que es la actual Turquía. Sin embargo, desde el punto de vista de todo aquello relacionado con tomar referencias, sobre todo religiosas, del pensamiento de otras culturas, pues estaban bastante cerrados. Pero en el primer milenio antes de nuestra era, gracias también a la influencia del mundo fenicio, pues divinidades como Astarte, pues fueron asimiladas a las grandes diosas del pateón egipcio, ¿no? Como la diosa Hathor, la diosa Isis, esas grandes divinidades que a lo largo de tres mil años, pues habían marcado los pilares de la cultura egipcia. Antes habéis mencionado un detalle bastante importante. Cuando hablamos del mundo fenicio, no estamos hablando de una cultura, de una civilización como pudiera ser Mesopotamia, como pudiera ser el Valle del Nilo con Egipto, etcétera, ¿no? Eran pequeñas ciudades-estado que en muchas ocasiones tenían denominadores comunes, pues no tan generalizados como podría tener una gran civilización en la antigüedad, ¿no? Y esos pequeños elementos que los hacían comunes, pues en ocasiones, pues eran elementos tan aparentemente distantes entre sí, en una cultura, en una civilización como pudiera ser la economía, la forma de tratar la religión, etcétera. Y algunas de estas divinidades que ellos exportaron a otros lugares del Mediterráneo, como Astarte, pues fueron en definitiva asimiladas a divinidades locales que luego llegaron, o mejor dicho, fueron diluyendo en esas culturas de esos lugares que iban conquistando, entre comillas, con sus mercancías y que han llegado hasta nuestros días, ¿no? Hasta nosotros. Es realmente un pueblo importantísimo, a pesar de que, como antes comentábamos, pues no se han ido dedicando a hacer por ahí grandes anfiteatros ni grandes acueductos, pero sí que quizá su patrimonio o su legado es más inmaterial, o sea, posiblemente esté más en otros conceptos tan importantes, quizá, como los de la arquitectura. Bueno, el alfabeto. El alfabeto, por ejemplo. El alfabeto, por ejemplo. Nosotros hemos heredado el alfabeto latino, pero el alfabeto latino deriva también del alfabeto fenicio, de esos 22 caracteres que a su vez ellos inspiraron, se inspiraron en otras escrituras mucho más antiguas, ¿no? Como la egipcia o la cuneiforme. Es decir, ellos fueron quizá los catalizadores de esa cultura oriental, que luego en definitiva es de la que nosotros hemos bebido, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de tartesos, del mundo ibérico, y vemos esos elementos orientalizantes, que lo hemos leído infinidad de veces en la literatura científica y de divulgación, cuando estamos hablando de las culturas prerromanas en la península ibérica, pues tenemos que pensar que fueron precisamente los penicios los que trajeron esos elementos orientalizantes y que fueron los que inspiraron tesoros tan importantes, como los que encontramos vinculados a las culturas tartésicas o sobre todo al mundo ibérico. Apasionante. Ya que te tenemos y aprovechamos que estás en línea, cuéntanos lo último que te haya llegado de Egipto. Yo sé que tú no paras de recibir esa información. Hace poco leíamos una noticia de que se estaba utilizando rayos cósmicos y partículas energéticas elementales para estudiar la Gran Pirámide. Aparte de eso, ¿alguna otra novedad podemos contarle a los oyentes? Pues mira, estamos acabando ya casi el mes de enero y tienen que salir ya, si no están a punto de aparecer los resultados del escáner por infrarrojos que se realizó en la cámara funeraria de Tancamo, ¿no? Donde recordad que aparecieron dos nuevas habitaciones, en la pared norte y a la pared oeste. Y ahora que dan por venir de Japón el resultado de esos estudios, que confirmarán un poco el tamaño, la disposición y la realidad un poco más física, más tangible que puede haber detrás de esas paredes. Después de haber confirmado en efecto que ahí hay unos vacíos y que todo parece indicar que bien la tumba continúa por ese punto, sobre todo por la pared norte, o que puede haber algo más allá, una habitación todavía olvidada, o una tumba incluso, una tumba perdida en el centro del Valle de los Reyes. Por cierto, magnífica la serie que vimos en cuatro de la vida de Tutankamón. ¿Qué tiene de histórico, si es que han sido fieles, tú que conoces mejor que nadie ese tema, esa serie que a mí me pareció muy bien, pero evidentemente no soy un historiador como tú. ¿Realmente eso ocurrió más o menos así como nos contaron en esa serie? Hombre, es una serie de ficción y tiene elementos como el propio nombre indica, recrean un poco la historia a partir de unos pocos ingredientes que se han podido extraer leyendo entre líneas en la documentación histórica. La figura de Tutankamón, por ejemplo, esa cojera, algunos aspectos de su físico, están sacados de la tomografía axial computerizada, el escáner que se le realizó hace casi diez años a la momia y que poco a poco con las diferentes publicaciones han ido dando a conocer cómo era esa realidad un poco más desconocida de la figura de Tutankamón. Pero todo aquello relacionado con AI, con los secretarios que había a su alrededor, la historia de su muerte, etcétera, pues todavía están en un mundo bastante nebuloso, bastante oscuro. Y estas series de televisión ayudan un poco a recrear el ambiente histórico de la época, aunque nunca, nunca hay que olvidar que son precisamente esas series de televisión que están basadas en muchas ocasiones en algo irreal. Con ello no le quitan ni el interés ni la fascinación que dan por Egipto, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Más que haya de la realidad o no que tengan, lo importante es que la gente tenga luego la inquietud para seguir aprendiendo y leyendo libros e investigando un poco por su cuenta para intentar conocer los verdaderos secretos del antiguo Egipto. Claro, es como dice nuestra común amiga Ana María Vázquez Hoyes, que a veces hay que hacer novelas, por supuesto con una base, pero para poder llegar a esos oscuros recovecos de la historia donde el hecho histórico no es capaz de llegar, no hay evidencia, ¿no? Y entonces ahí está el historiador que deja volar su imaginación y, bueno, plantea... A mí me gusta mucho, sobre todo, la personalidad que expresan, ¿no?, de Tutankamón, que de ser un rey niño casi poco canodino y sin voluntad, se convierte en un joven con una decisión fuerte, con una gana de cambiar su mundo. Y a mí me parece que eso es totalmente innovador y, bueno, por lo menos desde el punto de vista literario o cinematográfico me pareció bastante acertado. Desde luego que sí. Yo en mi novela La Toma Perdida enfocaba un poco al personaje de Tutankamón de una manera muy similar, ¿no? Siempre se había pensado que era una marioneta de los sacerdotes del Clor de Amón, etcétera. Y, bueno, pues yo intentaba proponer una figura totalmente distinta a lo que se había dicho hasta ahora y, por lo menos, dándole más personalidad al personaje histórico. Que, bueno, que es una licencia literaria, en definitiva, porque no llegamos a conocer, no alcanzamos a saber cómo fue el verdadero Tutankamón. Pero yo creo que hay un poco la magia del cine, la magia de la literatura que nos permite recrear momentos de la historia que, de otra forma, se nos quedan un poco lejos. Ciertamente. Bueno, Nacho, pues tenemos muchas ganas de verte por aquí, por Murcia, lo antes posible y seguir compartiendo contigo todos esos grandes misterios y, sobre todo, siguiéndote a través de Cuarto Milenio y a través de esa historia y de tus libros, tus trabajos, tus novelas, que son una delicia. Un abrazo muy fuerte, Nacho. Un abrazo para ti y para todos los oyentes que hay ahí del último peldad. Un abrazo muy fuerte. Hasta otra ocasión. Hasta luego. Algunos investigadores de lo insólito aseguran que a través de un dispositivo electrónico denominado Spirit Box, es posible comunicarse con otros planos de la existencia. A pesar de sus espectaculares resultados, el Spirit Box ha recibido fuertes críticas de los más escépticos, para los que tan solo se trata de un fraude tecnológico. Viernes 29 de enero, 11 y 5 de la noche. Spirit Box, la polémica máquina del más allá. El último peldaño. Onda regional. El último peldaño. Los fenicios, un pueblo como el que acabamos de escuchar, tan importante como que nos trajo, nos cedió esa escritura, y tan enigmático como que el origen se pierde en la noche de los tiempos. En carna, lo decía Nacho Ares, la escritura, algo tan importante como eso, que es, yo creo, lo más importante que cualquier acueducto, porque sin él probablemente no nos hemos llegado a aprender lo que habíamos aprendido, lo que sabemos de los fenicios y de todos los pueblos del pasado. Cuéntanos un poco ese origen, cómo lo viene, cómo lo traen, cómo se inicia. Bueno, efectivamente el tema de la escritura es uno de los temas quizá más importantes, porque, bueno, se reconocen como los grandes navegantes, como un pueblo del mar, como que comercializaban con la púrpura, y se las apañaron para seguir comercializando y para seguir intercambiando metales, colonizando, hasta llega un momento que estos fenicios, hacia el siglo VIII a.C., empiezan ya conquistando ciudades, se convierte en cambio a ese foenia, a ese púnico, de ahí a ese cartagénes. Es decir, los fenicios no desaparecen, sino que se van fusionando y son los grandes transmisores de todas las culturas del Mediterráneo, como se van introduciendo en esos pueblos. Y quizá la gran necesidad que ellos tenían, y uno de los grandes problemas, era el lenguaje. ¿Por qué? Pues porque eran unas civilizaciones, unos reyes suelos, unas monarquías muy pequeñas, donde solamente esas monarquías tenían un tipo de información o de conocimiento de un tipo de escritura privilegiada, y prácticamente la gente de a pie pues no tenía manera de poder comunicarse con otros. Entonces, ellos necesitaban comercializar y pegaron un cambio bestial y evolutivo, y no entiendo ni cómo ni por qué, y eso es otro de los grandes enismas, y cómo en todo el Mediterráneo dijeron, bueno, vamos a pasar del símbolo, vamos a pasar del dibujo, vamos a pasar del pictograma, lo vamos a convertir en una sola idea, no vamos a tener de un símbolo mil ideas, y si no podríamos hacer la prueba ahora mismo, aquí esta noche, si yo dijese la palabra árbol, seguro que cada uno tiene en la mente un árbol diferente, pues vamos a hacer que ese sea uno, de ahí se convierte a un sonido, ese sonido a una letra, y que esa letra tenga solamente un significado. O sea, fíjense todo ese proceso, y es para comercializar. Necesitaban un sistema mucho más simple que los jeroglíficos o el cuniforme, porque necesitaban comunicarse con todos los pueblos del Mediterráneo. Entonces, bueno, eso es un tema a discutir, un tema a discusión, si fue en todos los lugares al mismo tiempo, si fue poco a poco, si fue una propia necesidad del cerebro, del ser humano, que es otro de los grandes misterios y de los grandes enismas, de cómo va evolucionando. Pero, claro, al hacerlo más fácil, estos fenicios se estaban cargando un sistema que estaba muy bien establecido por este Mediterráneo. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, las clases sociales, al ser más fácil, todo el mundo puede llegar a entenderlo, sin tener una cultura alta, como los sacerdotes o las personas que se dedicaban al tema legislativo. ¿Qué sucedía? Pues que esa comunicación privilegiada se iba rompiendo y todo el mundo tenía mucha más información. ¿Qué hicieron las grandes élites? Que para temas importantes, como es la religión o como es temas administrativos importantes o temas legales, solamente utilizaban la cultura cuniforme o pictográfica y para el comercio y en el puerto se utilizaba el tipo de escritura fenicia. Cuando pensamos algo así y es algo tan cercano a nosotros, y por ejemplo María Ángeles nos podría hablar de esto porque trabaja con niños y les enseña a leer y les enseña a ver cómo es el proceso, a mí esto siempre, una gran evolución y algo que nosotros hemos pasado y hemos vivido en nuestras propias carnes, el aprender a leer, esta conjura me la imagino ahora. ¿Qué lenguaje nos enseñan? ¿Qué nos dicen? ¿Tenemos comunicación privilegiada? ¿Quién la tiene? ¿Quién no la tiene? ¿Seguimos igual? A lo largo de la historia, cada vez que me meto en alguna civilización, cada vez que estudio fenicios, especialmente romanos, pero si nos vamos a la Edad Media, siempre hay algo, siempre hay un aspecto que me lleva al día de hoy. Por lo tanto, ese es el gran impulso para poder seguir estudiando historias y pueblos que llevan en sí muchos enismas. Señora Raez, fíjese usted, una de las cosas que nos va a contar ahora Encarna y nuestros ilustres historiadores y arqueólogos es que los fenicios también desarrollaron las armas y desarrollaron los carros y todo aquello que usted supo darle tan buen uso en su provecho. Y conocedor, bien, de las costas, que era importantísimo, importantísimo para poder comerciar qué es lo que ellos hacían y al fin y al cabo lo que también hago yo, seguir con el comercio. Usted comercia ya de su manera, ¿no? Bueno, búsqueda de la fortuna es, al fin y al cabo, como bien dice el nombre de pirata, aunque soy corsario, no lo olvidéis. Es verdad, es verdad. Así te pagan. Es un pirata funcionario. Sí. La verdad es que sí. Pues vamos a entrar en esa parte, si os padece, y me gustaría conocer vuestra opinión, José Francisco, por ejemplo, del tema de cómo esos fenicios empiezan a, por un lado, como dice Encarna, traernos la escritura, pero también traen otras cosas, ¿no? Traen, pues, el tema de las armas, el tema de determinadas herramientas, y eso les hace revelarse como una especie de civilización avanzada. Bueno, la verdad es que los fenicios, tal y como apuntaba Encarna, sí que es cierto que se dedican a comerciar con todo el Mediterráneo, y ese comercio, además de aportar objetos y otros elementos, como pueden ser, pues, no sé, la famosa, creo que es el cultivo del olivo, en fin, la tecnología fenicia, la introducción del torno en la cerámica, etcétera, etcétera, Ese contacto que ellos mantienen en distintos puntos del Mediterráneo, luego lo van transmitiendo al resto de civilizaciones o al resto de enclaves donde van, es decir, que cuando se produce un contacto es enriquecedor por ambas partes, y cuando se vuelve a producir un contacto con un nuevo punto, lo que han aprendido en el sitio anterior lo transmiten. De tal manera que, efectivamente, esa riqueza cultural de la que estábamos hablando, esa diversidad cultural y esos avances que tenemos incluidos en lo que es el alfabeto, son los fenicios los que lo introducen. Además de introducir el trabajo del metal, una mayor eficiencia en la consecución de determinados elementos, todo eso va generando lo que es el enriquecimiento de las zonas que van tocando. La verdad es que uno no deja de sorprenderse. Karna, lo adelantábamos un poquito antes con Nacho, hay una gran riqueza en el panteón de la mitología egipcia y sobre todo lo que tiene que ver con oráculos, profetas, esta serie de artes adivinatorias y de alguna manera casi esotéricas, están presentes también en la cultura fenicia. Sí, porque todo va unido. Conforme ellos van introduciendo sus nuevas técnicas de navegación o de comercio o de fundición de minerales, también nos están trayendo desde la zona de oriente el urbanismo. Y en el urbanismo van los templos y en los templos van los dioses. Y la diosa más importante del panteón fenicio es la diosa Astarte. Esta diosa nos aparece en casi todos los puertos importantes donde tuvieron un papel preponderante los fenicios. Estos puertos pueden ser Egipto, Sicilia, Italia, Cerdeña, el norte de África, el sur de España, la zona de Cádiz e incluida Cartagena. Y un pequeño detalle también, para no ver a los fenicios mucho más allá y mucho más alejado en el tiempo dentro de sus templos, es que este legado fenicio estuvo de alguna forma hasta bien adentrado en el siglo III o IV en muchos de estos puertos, por lo menos en la zona sur levante de la zona hispana. Desde Cádiz hasta Cartagena, estos templos y dedicados a otros nombres están en pleno funcionamiento. ¿Y el tema de las estrellas, del conocimiento de la astronomía en este caso, y también la relación que tenían con dioses o diosas de su panteón? Claro, todo marino tiene su estrella y tiene alguien que le protege. Incluso ahora yo les invito a que entren, alguien la llevará colgada o en el bolso o puesta en algún sitio de su casa o en algún cajoncillo, pero en Google también, y se mete en la Virgen del Carmen y les invito a que vean la iconografía. Pero esto está relacionado con la navegación. Efectivamente, Astarte, con ese carácter oracular, es una diosa celeste y todo marino y todo colono primero tenía que ir al templo de Astarte a ver si los astros estaban confabulados para que ese barco empezara a navegar. Claro, curiosamente, Astarte, Tanir y luego de Akalesti, luego Virgo, o sea, luego Venus, de la constelación de Virgo, aparece todo esto en un conjunto donde este tipo de constelación es una constelación primaveral y aparece actualmente entre los meses de marzo, primavera, verano. Nosotros estamos llenos de cruceros en esa época y es porque es cuando se puede navegar y el mar está favorable. Pero hace dos mil años era a partir de finales de febrero, principio de marzo, cuando empieza la primavera y cuando empiezan esas finales lluvias del invierno y las primaveras del verano y esta diosa se llama la Llorosa. En Cartago la llamamos esa Llorosa. O sea, que esta diosa tiene muchísimo carácter celeste, astronómico, hay que tener en cuenta que ellos no tenían brújula, hay que tener en cuenta que ellos consiguieron la latitud gracias a la estrella polar, que hasta hace relativamente poco tiempo, hasta bien adentrado el siglo XIX, era la estrella fenicia y ellos tienen que mirar al cielo para seguir navegando. María Ángeles, yo he oído muchas veces decir que los murcianos somos un poco fenicios o mucho fenicios. ¿Qué nos ha quedado? No sé si me imagino que alguna descendencia genética habrá, pero fundamentalmente cultural, ¿no? Sí, por supuesto. Yo estaba ahí hablando y estaba recordándonos cuando comentabais que cómo pasa la cultura fenicia de unos puertos a otros y que van arrastrando eso que van cogiendo de cada cultura y le veía muchísima relación con la literatura de tradición oral. O sea, ahí pensaba, digo, su origen, o sea, está desde ancestral, ¿no? Y efectivamente tienen relación por eso. Todo lo que vamos recopilando de una generación a otra va pasando, aunque se vaya perdiendo un poquito en el tiempo, pero se va recuperando, por muy atrasado que esté. Y, Juan Francisco, aquí tenéis unas joyas, también en la manga y creo que en la zona de Cartagena, unas joyas que son esos barcos fenicios que creo que son, vamos, absolutamente... No hay ninguna otra en ninguna otra parte del mundo con ese nivel de conservación, ese nivel de detalle, y cómo después de tantos años, tantos siglos, y, bueno, aparentemente la madera bajo el agua parece que se tiene que, bueno, que deshacer, ¿no? Sin embargo, habéis encontrado, o sea, he encontrado muy cerca de donde estamos ahora mismo, en las playas de Mazarrón, pues unas embarcaciones casi en perfecto estado. Ahí tuvimos, o tiene mucho que ver, el factor suerte, porque efectivamente la madera bajo el agua se corrompe y desaparece de una rapidez tremenda, y, en este caso, los barcos fenicios de Mazarrón se quedaron sepultados bajo una gruesa capa de tierra, en unas condiciones anaerobias, que no tenían contacto con ningún tipo de material biológico, y, pues eso, milagrosamente la madera se conservó después de, bueno, al cabo de los siglos. Efectivamente, tenemos dos pequeñas joyas, como mucha gente de aquí conoce sobradamente. Efectivamente, la primera fue un fragmento de lo que se denominó, en su momento, el Mazarrón I, era el barco fenicio el primer hallazgo, que solamente consistía en lo que era la quilla del barco, unas cuantas cuadernas y algunas tracas, es decir, un poquito, digamos, un fragmento pequeño de lo que es la parte más delantera del barco, ¿no?, de la embarcación. Y luego, conforme se estaba trabajando en esa excavación, cuando se estaban realizando los trabajos de extracción y de estudio, se encuentran, bueno, pues lo que sería un indicio de una nueva nave o un nuevo resto, ¿no? Y ese segundo resto, efectivamente, se tradujo en un barco completo. Un barco completo que nos viene o nos ha llegado con ese factor suerte desde finales del siglo VII hasta hoy. Ha atravesado, ha cruzado el tiempo, 2.600 años, señor Arraez. Un poco más viejo que usted, ¿eh? Un poco más viejo. He hablado de que vais a hablar de joyas y me estáis aturdiendo ya. Hay algo que no entiendo. Y la verdad es que es, vamos, ya digo, curiosísimo que nos haya podido, o, bueno, es una casualidad tremenda que nos haya llegado con tantas condiciones tan buenas. El barco fenicio de Mazarrón es una construcción delicada. En realidad está realizado con ciprés, con higuera y con pino, madera de higuera que todo el mundo sabe que es la peor madera que se puede utilizar para echar al agua. Y de ahí, precisamente, es donde abrimos otra de los interrogantes de la noche, porque todavía se debate, aunque cada vez se está decantando lo que es el tema de la investigación arqueológica, cada vez se decanta más por lo que sería una colonización de la franja del sureste desde la propia península ibérica. Es decir, hay una serie de viajes que en un principio le darían la pista a estas gentes de que aquí, en la península ibérica, había una serie de tesoros o de minas o de riquezas que podían trabajar. Y entonces sí que es cierto que hacen esos viajes desde el otro lado del Mediterráneo, pero al final, una vez que se establecen en la península, sí que lo que harían es un comercio de cabotaje, un movimiento de cabotaje, de tal manera que si nos paramos a pensar un momentito, las colonias fenicias que se establecen en la franja del sureste y desde la colonia principal que estaría al sur de la península, en Cádiz, todas están a una distancia de un día de navegación, separadas por un día de navegación. Interesantísimo. Además, hay un misterio en carna con el tema de los barcos hundidos, y es porque es un día. Y sí que es un misterio, ¿no? ¿Por qué van tan cargados? ¿Dónde estaba el sitio para la tripulación, por ejemplo? Claro, claro, a mí me sorprende de los barcos el cargamento, ¿no? El cargamento, primero, por ejemplo, el de Mazarrón 1 parece ser que, como Nacho Ares comentaba, que llevaba objetos pequeñitos porque llevaba algún anillo, algún escarabeo de egipcio. Sí, de todas formas, en las condiciones en las que se encuentra el barco. Claro, el segundo es que, además, como se encuentra con todo el cargamento, Claro, claro. Pero fíjate que a mí me sorprendía, ¿no?, que el cargamento fuese un cesto minero, una ánfora cerámica, un molino, tostas de mineral de plomo y restos de animales para la tripulación. Fin. Sí. Es como, y con esto se iban un mes y medio… Dos meses. Dos meses que tardarían en llegar a la zona de tiro o de sidón o biblio. Que tardaban 60 días en recorrer las 2.000 millas que les separaban de los centros mineros de aquí a Fenicia. Claro, entonces, si… Estos estaban muy locos. Estos tenían que estar loquísimos, porque con un barco de 8 metros de eslora, de 2 de manga, y con ese cargamento, que se adentraran en el mar. Y ahora veremos que no solamente llegaran, bordearan el Mediterráneo o la zona del norte, sino que traspasaron por la zona del Mar Rojo, para la zona de oriente. Y sabemos ahora, por otro de los especios que nos apareció en el Mar Menor, que va cargado de marfil de toda la zona africana. Bueno, es increíble… ¿A dónde llegaron? ¿Hasta dónde llegaron? Si sabemos que llegaron sin brújula. Sin conocimientos más allá de la policía. Con una vela… Y además parece ser que tampoco utilizaban demasiado el viento a su favor. Sí, claro, a base de remos, con una vela cuadrada, igual que se estaba haciendo en China. Igual que se estaba haciendo en China. Es un gran misterio, ¿no? Porque ser un gran navegante, como el señor Arraez, con un barco velero avanzado… Yo tengo flota, perdón. ¿Qué? Un barco… Bueno, usted irá en uno, imagino. Varios, sí. Bueno, yo iría en uno. Lógicamente la capitana, evidentemente. Pero bueno, son barcos muy avanzados, evidentemente, comparados con estos barcos fenicios, que como dice Encarnada, eran poco menos que una balsa con cuatro remos y una vela cuadrada. Muchas veces se puede más lo que se quiere, que no lo que… Y la búsqueda de fortuna nos lleva a esas cosas, evidentemente. Es cierto, es cierto. O sea, pirata. Hablando de fortuna, hay un tesoro escondido en el mar, ¿no? La mano. Y eso se… Los ojillos del señor Arraez se están poniendo ya brillantes, ¿eh? Cuéntanos, cuéntanos esa historia tan interesante. Bueno, Tesoros está ahora mismo todos por descubrir. Yo creo que el mar nos puede sorprender muchísimo porque, fijaros, aquí han aparecido dos barcos donde ha marcado un antes y un después en la historia de la arqueología, en la historia de los fenicios, en la historia de la navegación. Mazarrón marca un antes y un después en la historia mundial acerca de los fenicios y la navegación. Pero es que, en otros lugares, por ejemplo, en la zona de Cartagena, la zona de Escombreras, se hicieron unas obras siempre todo de urgencia, se hace algo así como de urgencia, y aparecen seis barcos romanos ahí todos encallados, clum, 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 clum. Y en uno de ellos, pues, aparecen cargamentos, estos del siglo I, después de Cristo, y en uno de ellos aparece un típico barco con cargamento, pues, de vinos, alazones y aceite, y una mano, una mano que hay muy poquitas en el mundo, que solamente hay una mini colección en el British Museum, y es de toda Europa, y ahora esta la tenemos allí en Cartagena. Y esa mano estuvo considerada durante muchísimo tiempo parte, antes del siglo I o II a.C., es decir, en el siglo III, IV, V, VI a.C., como una mano dedicada al maligno, porque era el dios de las tinieblas y era una mano, pues, bueno, mágica, no demasiado favorable. Parece ser, incluso se hablaba de que esos marinos que venían, estaba dedicada al dios Sabacios, desde la zona de Tracia, la zona de los Balcanes, y parece ser que ese barco, esa mano estaría hueca y estaría metida en una punta de un estandarte, de alguna lanza, que esos marinos que venían de aquella zona, incluso de la parte de Turquía, pues, bueno, pues que era una secta que venía a comercializar con la zona de Cartagena o con cualquiera de las costas que tenemos cercanas, y está relacionado, por supuesto, con mágico, telúrica, mistérica, esotérica, psicotrópica. Porque, bueno, no estaba fuera en ese tipo de rituales el vino, no estaba fuera en ese tipo de rituales dedicados al dios Sabacios las sustancias psicóticas, que a partir de aquí, pues, entraban en trance, no estaban fuera. La mano lleva al dios Sabacios y luego lo rodea una serpiente, la serpiente siempre está relacionada con dioses como Isis, como Serapis o como Esculapio, los tres presentes en la zona de Cartagonova, y tiene un marcado componente sexual. O sea, aquello debería ser la bomba, que finalmente se tiene que hacer oficial porque tuvo que gustar, de alguna manera. Pero, bueno, sí que es cierto que esa mano sí que así se la considera como algo maldito o algo maligno. Y, como digo, son muy poquitas las que aparecen. Es curioso que en la caverna de esa mano, teníamos una mano más o menos de esta forma, en la caverna, en esta parte, aparece una mujer cuidando de un niño, amamantando un niño, aparece una piña muy frecuente en los ambientes funerarios, también nos aparece el lagarto, porque es un animal que puede regenerar miembros de la parte del cuerpo, y estaríamos hablando del dios, de la vida y de la muerte. Extrañísima. No puede ser más extraño. Pero no destapa lo del tesoro. No lo destapa, ¿eh? Se ha dado usted cuenta de eso, ¿eh? Yo, interviniéndose rápido, tengo que decir que hay un misterio que vamos a destapar ya, porque gracias al caballero hemos descubierto una de las cosas que aquí está ocurriendo, ¿eh? A ver, a ver. A que no os habéis dado cuenta. Él ha dicho claramente que gracias a la situación en que estaban los barcos hundidos, que no habían entrado en contacto con algo que los contaminara, por decirlo de alguna manera, se habían podido estar tanto tiempo, pues ya sabemos por qué estoy yo aquí. ¡Ah! No hay nada que me haya corrompido y por eso no lo veo muy emocionado. Está usted en la burbuja del tiempo. Ni causa pavor, ni... Pues sí, yo creo que eso es la causa. No me parece mal. Muy rápidamente, a los tres, en medio minuto cada uno, ¿qué nos queda por descubrir? ¿Qué pensáis que nos queda por descubrir? Y sobre todo, si va a ser pronto, en torno al pueblo fenicio. María Ángeles. Pues mira, yo por la parte que me toca pienso que todavía quedan por descubrir muchas de las leyendas relacionadas con marineros, sirenas, estrellas, y eso llegará pronto. ¿Encana? Yo creo que tenemos que descubrir cuál era el papel de la mujer en estos fenicios, porque la diosa madre protectora es la principal en el panteón y forma parte de la vida comercial del propio pueblo. O sea, algo más tenemos que saber de estas mujeres fenicias fuertes, valientes, inteligentes y dominantes. ¿Juan Francisco? Pues hombre, yo creo que quedan muchísimos interrogantes en general, desde lo que es el planteamiento del mismo origen de los fenicios, que se nos pierde ahí en una nebulosa desde el tercer milenio antes de Cristo, con referencias en Egipto, no sé, en Grecia, en época antes de, o sea, prehelénica, hasta infinidad de detalles de lo que puede ser el comercio, su actuación en el Mediterráneo, hasta donde llegaron. Sabemos que incluso a finales del siglo pasado se habló, que luego se dijo que era falso el documento, se habló de que los fenicios habían cruzado a América a través del... del esto, habían terminado en Brasil, ese documento se determinó que era falso, que era un estudioso, que un patrocinador que tenía de allí, que tenía el ánimo de relacionarlo. Entonces, hay muchísimos interrogantes, desde lo que es su mismo origen, hasta dónde llegaron, qué hicieron, cómo desarrollaron su trabajo. Es decir, queda un campo enorme todavía por descubrir. Señor Cosario, si hubiera sido por los fenicios, probablemente el desarrollo marinero posterior estaría todavía más atrasado. Es convencido plenamente y, además, se han utilizado sus nombres durante toda la historia hasta el día de hoy, sin darnos cuenta, como bien han dicho aquí. Pues, amigos oyentes, estaremos atentos a ver qué sucede en los próximos días, los próximos años, en torno a este misterio. Y, como ha dicho Encarno Zamora, Mazarrón marca un antes y un después. Por eso estamos aquí esta noche, porque va a ser, de alguna manera, la frontera para el conocimiento del futuro de esa investigación en el misterio de los fenicios. Algunos investigadores de lo insólito aseguran que, a través de un dispositivo electrónico denominado Spirit Box, es posible comunicarse con otros planos de la existencia. A pesar de sus espectaculares resultados, el Spirit Box ha recibido fuertes críticas de los más escépticos, para los que tan solo se trata de un fraude tecnológico. Viernes 29 de enero, 11 y 5 de la noche. Spirit Box, la polémica máquina del más allá. El último peldaño, Onda Regional. El último peldaño, Onda Regional de Murcia. Leyendas, leyendas que son recogidas por parte de investigadores, pero que nos están demostrando que esto que nos emociona, nos hace vibrar en los tiempos actuales, siempre ha estado constantemente haciendo lo mismo con las civilizaciones anteriores y con las generaciones anteriores. Hay muchas muestras de ellas. Y María Ángel lo está trabajando desde hace un tiempo y hoy nos va a dar algunos de esos ejemplos. Hemos querido que el programa de hoy sea un programa de demostración, una especie de menú de degustración, para que podamos ir avanzando en los próximos meses en cada uno de estos temas. Y les prometemos que vamos a hacer un programa específico de este asunto, porque hemos recogido, de hecho, nos han pasado una gran cantidad de testimonios tomados por parte de las personas que lo conocen, que han recibido esa información y podemos estar horas y horas hablando de esto. Esta noche vamos a dar un ejemplo y, si te parece, comenzamos, María Ángeles, preséntanos ese primer ejemplo, una cueva encantada con una maldición en ese encanto. Sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de leyenda. Recordemos un poco que una leyenda es un relato corto de un hecho extraordinario, pero perfectamente creíble, sobre todo por el que lo cuenta y por el que lo escucha. Habitualmente las leyendas siempre se traspasan entre vecinos, familiares, gente de un mismo lugar. Por tanto, siempre se consideran creíbles, porque cuanto más cercanía tienen esas personas, más se entiende que lo hayan sentido y, además, les ves la cara, los gestos, las emociones y, efectivamente, lo han sentido en su ser. La leyenda, además, tiene esta noche, vamos a centrarla en las leyendas de las encantadas. Las leyendas son muy tradicionales en esta zona y, sobre todo, en toda la zona sur y en Andalucía y vamos a ir viendo cómo tienen muchos puntos en común a pesar de la distancia entre los lugares. Las leyendas de las encantadas siempre tienen como elemento común una joven habitualmente con el pelo largo. Aparece la figura de un peine, porque normalmente también aparece peinándose su cabello. La figura del espejo, donde se ve reflejada, que ésta aparecerá en algunas ocasiones. El lugar, siempre una cueva y, sobre todo, cerca de esa cueva, agua. Ya bien sea un manantial natural o una fuente, donde luego veremos que incluso, bueno, pues la gente iba a recoger el agua. Y luego ya aparece el momento temporal que normalmente pasa en la noche de San Juan, aunque veremos que, según la zona, pues puede ser más habitual o menos. Pero la noche de San Juan ya sabemos que es noche mágica. Entonces, en esencia, pues se narra la leyenda de una joven preciosa con larga cabellera que está desterrada por un encantamiento en una cueva. Motivos, pues habrá varios, pero sobre todo los amorosos. Aquí, cuando estuve recogiendo los testimonios aquí en Mazarrón, encontré dos versiones. En una de ellas, la encantada estaba prisionera en la cueva porque amaba a otro hombre diferente del que él quería que fuese amado. Y a pesar de casarse con otra, contrata a una bruja que le echa una maldición para que ella no pueda ser feliz en lo que le queda de vida. Y esas maldiciones quedan encerradas en la cueva y, si alguien conoce cómo desencantarla, podrá hacerlo. Y si comete el error, la encantará cien años más. Vamos a escuchar un fragmento de esa tradición oral que ha sido recogida sobre encantamientos en cuevas y maldiciones. Había una roca en la base vieja, en donde se sacaba el agua para beber. Allí me contaban a mí, mi comadre vieja, me contaba a mí aquello. Allí había un encanto. Y estaba al mismo entrar a la cueva, a mano izquierda, entraba al llenar el agua adentro, que estaba en la punta de la cueva, y la pared de la cueva estaba lisa, 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 como si lo hubieran hecho de plaza y oro. Y decían que allí estaba el encanto. Puede ser por una maldición. Puede ser por una maldición. Una maldición que le echaron. Normalmente las maldiciones se las echaban las brujas a las chicas jóvenes, que no querían nada a no sé quién, por el cargo del chava joven que se casaba con otro, y entonces le echaban una maldición para que no pudiera ser feliz. Entonces se quedaba en esa piedra, se veía la cara, bajaba el agua, la cara se reflejaba. Entonces veía que había una clave, una palabra clave que les encantaba. Y esta es la baja que pasó, que alguien, 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 lo hizo al revés. Lo hizo al revés. Y entonces dijo, me ha puesto a encantar hasta otros 100 años. ¿Hasta otros 100 años? En el encanto, al revés, le dijo, si me les encanta, pide lo que quieras. Pero cuando la persona le dijo lo que tenía que decirle, le dijo, te has equivocado. Me ha encantado como mínimo por los 100 años. La historia es que, precisamente por esa frescura y esa autenticidad con la que se son narradas, pues todavía tienen más valor. Es una lástima que no tengamos más tiempo, pero prometemos a los oyentes que recogeremos con el tiempo que merece todas estas historias y podemos comentarlas, María Ángeles, con tranquilidad. Otra historia. Josefa, el tío Sainero. Cuéntanos. Sí, otra de las leyendas que se van repitiendo, de una población a otra, es la de los personajes a los que, de madres a hijas sobre todo, había que tenerles miedo. Aquí aparecen, como comentaban los tíos Saineros, y entonces nos contaban que, bueno, pues que su madre le decía que no saliera a la calle, porque si no se la iba a llevar el tío Sainero, que le quitaría la sangre y los órganos, ¿no? Un poco así que, pues era el miedo, yo creo, ¿no?, que tiene cualquier padre a que sus hijos salgan tarde, pero en esa historia todavía era más duro, porque, o sea, veía, sentía lo que en ese momento podía sentir la persona cuando a ella se lo decían. O sea, no se le ocurría ni de loco, ¿no?, salir esa noche. Tiene un poco una comparativa también con el famoso hombre del saco, lo que es más actual, pero igual. Lo escuchamos. Los tíos Saineros también, eso es la verdad, eso me lo decía mi madre a mí, y tenía ahí un miedo que no saliera de mi casa. Pues dice que se llevaban los zagales, le sacaban la sangre, le sacaban los órganos, todas esas cosas. Eso lo decía mi madre, mi madre me lo decía, a mí no te vayas para allá, que viene el tío de estos tíos Saineros, que te van a llevar y te van a quitar la sangre, y yo, claro, le hacía caso, si era chica no sabía y le hacía caso. Esa historia que se repite, ¿no?, y que, bueno, pues los sacamantecas, todos aquellos que hemos conocido, y que no solamente ahora, sino tradicionalmente nos contaban de pequeños. Hay una, la tercera y última leyenda o historia o suceso que vamos a narrar, es de esos que hielan la sangre en las venas. Y cuando Francisco me lo pasó y yo lo escuché, y vienen ustedes que llevo yo años con esto, pues no es miedo, es una sensación de profundo respeto lo que te sobrecoge cuando escuchas esto. Hablamos un poco, María Ángeles, de ese cambio de la muerte. Sí, las apariciones de la muerte también son bastante habituales en la literatura de tradición oral, y sobre todo estas son muy impactantes. Cuando son personas que tienen ese don, no sé yo si positivo o negativo, sobre todo para ellas, de ver cuándo se acerca la muerte a otra persona. O sea, debe ser durísimo saber, sentir en ese momento que sabes que la persona que tienes delante se va a morir y no se lo puedes decir. Porque el problema de acumular este don en tu persona es que en el momento que seas débil y le comentes a esa persona que va a morir en breve, entonces la suerte cambia de sentido y eres tú el que fallece. Pues el cambio de la muerte. Vamos a escuchar esas tremendas palabras. Allí sí había un hombre que se dicen que se murió, pero porque se veía a la muerte. Pero que el hijo estaba muy malo. Y se lo trajeron de Lorca porque estaba malo, malo. Y cuando él vino de punta dejó la carta, pues fue a ver el hijo. Y le dijo, dice, ¿qué haces ahí, negrica, marrana, qué haces ahí? Dijo el hijo, papá, ¿qué estás hablando? Dice, la morenica que la tiene ahí, que ha hecho la vida en barrio. Porque te lo estoy diciendo, me tiene que llamar a mí. Dice, y si no ya veremos lo que pasa. Y la otra mañana estaba el hombre muerto. Y vino de punta a la once, medio a la doce, tan fresco. Y el hijo empezó a ponerse bueno, 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 y aquí está. Y más adelante. Porque creo que no podían decirlo. Si lo decían, se murió. Y él vio que su hijo, por lo que se la tenía, de bordo de la cama. Y eso lo han contado sin ver. Y el hijo lo dijo. Dice, la otra mañana, dice, mamá, mamá, papá, dice, estaba hablando. Dice, ah, la morena y la negra. Y cuando la madre entró, estaba muerto. Se acostó con él y no se despertó. Y cuando conté, eso me me se ponen los periapuntos. Historias que sobrecogen. Que uno las puede creer o no. Pero lo que sí está claro es que cuando se tocan estos temas, algo que no tiene nada que ver con ese terror de película o ese terror a lo lógico y a lo que nos puede hacer daño de manera inminente, pero sí algo que nos sobrecoge porque nos sobrepasa y sobre todo entra en lo más profundo de nuestra irracionalidad. Totalmente. Además, estaba recordando que se repite muchísimo. Y además, yo creo que es una imagen que todos tenemos. En este tipo de personas con las que tienen este don, lo que ven es la sombra de la persona que va a fallecer. Entonces, como que, no sé, es como que se lo sintiera mucho más presente, que no solamente tiemblo, lo noto, no, es que lo veo. Bueno, pues yo creo que ha sido una buena pincelada para lo que va a ser, como también adelantábamos en esa primera parte, con esos casos tan impresionantes de objetos no identificados, pues lo que son también esas historias que tú has recogido, que habéis hecho un trabajo improbo y que merece la pena que sea conocido. Yo creo que hay que difundir todo esto porque es una forma de cultura, una forma de conocimiento que no debe quedar en el olvido. Así que, si te parece, en breve, vamos a contarle a los oyentes todas esas historias, vamos a permitir que escuchen esos fragmentos de testimonios que habéis recogido y todo eso nos va a ayudar a entender mucho mejor al ser humano, que es parte también de nosotros, precisamente, esa faceta misteriosa y, ¿por qué no?, esa faceta atávica que todos llevamos en el alma. Sí, totalmente. Además, el recoger la literatura de tradición oral, que es tan sencilla como que te hayan contado algo y volver a contarlo tú, tiene tres motivos principales. Uno es que no se pierda. El segundo motivo principal es que las Administraciones también le den la importancia a lo que es el patrimonio de la gente, porque no solo tenemos edificios, parajes preciosos, obras de arte, sino también algo que cada persona del municipio tiene en sí y puede compartir, se puede recoger. Y lo último también, para darle la importancia que tiene, no solo la literatura escrita es importante, sino todavía más aquella que va desde antaño hasta el momento y se sigue manteniendo. Y no olvidemos que la mayor parte del conocimiento antiguo, y si no me corregís, que para eso soy vosotros los expertos, nos viene de tradiciones odales. Efectivamente. Bueno, sin más lejos, los libros sagrados. Tanto los hay con tradición oral y se ha ido manteniendo de una manera bastante fiel, de padres a hijos o de abuelos a nietos. Sí, y la propia historia, ¿no? Mucha de ella, ¿no? Porque yo recuerdo el primer día de clase de historia es, señores, la historia una parte es mentira, la otra no la inventamos, esto lo han escrito los hombres y ahora tenéis una dura vida si queréis ser unos buenos historiadores. Pues estamos ya llegando casi al final, y yo me gustaría que, bueno, pues, diéseis una, digamos, una definición final o lo que os padezca. Y yo empezaría precisamente preguntándole ya no a Morato Arraez, sino a José Antonio Hortas, como gran actor y sobre todo especializado, te habíamos hace poco en Veritas Vinki, enhorabuena por ese magnífico trabajo, especializado precisamente en personajes históricos. Y, bueno, tú vives la historia todos los días, tú todos los días te conviertes en algún personaje... No, no, la vives todos los días, te conviertes en un personaje histórico y además lo haces con una naturalidad sorprendente, ¿no? Además, curiosamente, y esto sí lo voy a decir aquí, que estamos en la cuna de este personaje, de Morato Arraez, a mí me diga Morato Arraez precisamente como se debía llegar a ese nombre, me diga por fortuna, me diga a mis manos un documento concretamente que habla del 1602, del Consejo de Cartagena reclamando la presencia de la Real Armada, puesto que lo que es la flota de Morato Arraez ha sido visto desde Pormán a las costas de Mazarrón. Y ese documento fue lo que me hizo heredar este personaje que llevo interpretando ya más de 10 años. O sea, no es ninguna broma. Lo he interpretado junto con Puerto Cultura, que le hemos dado vueltas a todo este personaje muchísimas veces. Hemos interpretado también a quien estaba al servicio de Barbarroja o de los hermanos Barbarroja, pues también hemos interpretado a esos personajes piratas. Y sí, la verdad es que una de las cosas o suertes que tengo precisamente es de haber recogido mucha transmisión oral, que es una de las preocupaciones que siempre he tenido, y cómo transmitirla. Y en eso la suerte también de estar al lado de gente con la que trabajo diariamente, diariamente, en la que profundizamos hasta el más mínimo detalle para que todo lo que estemos contando no solamente tenga una parte oral de leyenda o de tradición, sino además tenga su base real, como soy yo hoy aquí. Por supuesto. Pues muchísimas gracias por habernos ayudado esta noche. Un aplauso muy fuerte para ti. Gracias. 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 Y hasta que nos encontremos otra vez en algún punto de la historia. Eso. Ya alguno saldrá seguro. Seguro que sí. María Ángeles. Bueno, pues yo sobre todo invitaros a que os animéis. Si tenéis algo de contar, a que lo contéis. Y si estáis dispuestos, ya sabéis dónde me tenéis, y si no, enseguida me localizaréis. Para que podamos recoger juntos todo lo que es la tradición de este municipio. Que no es poco. Muchísimas gracias. Gracias. Encanta Zamora. Bueno, yo sobre todo quiero deciros a todos los que estéis aquí, de Mazarrón, que tenéis dos elementos muy, muy, muy sugerentes, muy buenos, muy atractivos, y que a la gente les encanta, que son los fenicios, los tesoros hundidos y los piratas. Así que, a por ellos. Pues muchísimas gracias también a ti, Encarna. Y gracias por hacernos tan atractiva la historia, tan atractiva la arqueología, y al mismo tiempo hacernos que la entendamos, ¿no? Porque esto es difícil, ¿no? Es fácil transmitir todo ese conocimiento. Muchísimas gracias. Juan Francisco Belmar, tú vas a cerrar. ¿Qué nos puedes decir para acabar? En este, tu pueblo, tu localidad, tu universidad popular. En definitiva, estás en el, digamos, en el centro de todo esto. Estamos en casa. Estás en casa, pero además, yo creo que estás con lo que te gusta, que es lo que verdaderamente, está en uno en su casa y con lo que le gusta, eso debe ser lo más maravilloso del mundo. Pues la verdad es que sí. Yo completaría las palabras de Encarna, porque sí que es verdad que Mazarrón tiene una particularidad. Y además de esos tesoros que nos decía, pues se da la circunstancia de que en Mazarrón no hay momento o periodo histórico en el que no busquemos sin encontrar. Es decir, sea cual sea, por muy pequeña que sea la referencia, siempre encontramos. Desde lo que sería la más remota antigüedad, la más remota prehistoria que podamos pensar, hasta esa investigación etnográfica más reciente que podamos estar realizando, siempre hay un momento en el que nos podemos detener en Mazarrón. Y creo que tenemos una suerte. Y, desde luego, encantado esta noche de poder estar hablando de temas de nuestro pueblo que además le interesan a gente de nuestro pueblo y gente que nos está oyendo en muchísimos sitios, nos está conociendo. Y gracias a la colaboración de todos estos buenos amigos que hemos visto pasar por esta mesa esta noche, pues la verdad es que ha sido posible y también a vosotros. Entonces, como experiencia inolvidable y, de verdad, vamos, repetible. Por supuesto que sí. La verdad es que nos lo llevamos en el corazón. Pues yo quiero dar las gracias también a Miguel Morales, a Antonio Morales, a Juan Soler, que están ahí y que nos han hecho pasar un momento magnífico. Hablaremos con ellos en otro programa, porque nos han hecho entender que esto de Bedovni no es de gente extraña, gente que tiene los pies sobre la tierra, con un quehacer momentáneo absolutamente lógico y que se encuentran con lo desconocido. Quiero dar las gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Mazarrón, que hemos tenido aquí al primer teniente alcalde, a Pedro Martínez Pagán, por todo lo que está haciendo por el ministerio y por lo que nos ha ayudado y nos ha brindado y nos ha facilitado con esa invitación a estar aquí esta noche con todos ustedes. Quiero dar las gracias a la radio La Voz de Mazarrón, que ha estado con nosotros, que ha estado transmitiendo también este programa, que nos ha ayudado muchísimo, difundiendo todos estos anuncios que hemos hecho a estas cuñas durante estos días, a la Universidad Popular de Mazarrón, por supuesto, a la Asociación para la Defensa, a la Conservación del Estudio y la Interpretación del Patrimonio Histórico de Mazarrón. Yo creo que sin ellos tampoco se entendería lo que estamos haciendo esta noche. Y, si me lo permiten, quiero dar las gracias al equipo del programa, que, bueno, lo han visto los que estamos aquí, pero María José Hernández, Ildefonso Cobo, Juan Jovenza, Maylo Meroño, Juan Carlos Palau y Fran García están por ahí haciendo que se grabe el vídeo, que nos vean a través del streaming, que todo esté como tiene que estar y funcionando. Y la verdad es que un equipo es un equipo y una persona sola sea incapaz de hacer lo que hacemos cada viernes. Por supuesto, a Gabriel Madiago López, que ha estado aquí esta noche, pues, con todo eso, que yo, vamos, me imagino que si nos deja nosotros con esa palabra no seríamos incapaz de llevar adelante el tema. Así que muchísimas gracias por hacer que todo esto haya llegado perfectamente. Y, como no, Paco Valera, que está en el control central, pues, haciendo el otro 50% del control de sonido esta noche. Y no quiero dejarme en el tintero y el más importante de todos pues es el pueblo de Mazarrón. Así que muchísimas gracias en el nombre de todo el equipo de Onda Regional, a vosotros que estáis aquí y a los que nos escuchan a través de la voz de Mazarrón y a través de Onda Regional en todo el municipio y a todos los miles de oyentes que en estos momentos ya están sintonizando a través de Internet, a través de la radio y que lo van a hacer diferido en los próximos días a través, lógicamente, de las renovaciones. Pues, nada más. Ha sido un honor, ha sido un placer, lo hemos pasado de maravilla, estamos deseando volver y yo, Joaquín Abenza, pues, simplemente decirles que muchísimas gracias, Mazarrón, porque tenéis una maravilla, tenéis una historia envidiable, tenéis unos tesoros arqueológicos de primera magnitud y lo que tenéis que hacer es aprovecharlo, difundirlo y hacer que venga todo el mundo a verlo porque así estaréis ayudando a conocer mejor nuestra propia historia, nuestra propia identidad. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.